Bien, buenas tardes a todos espero que hayan tenido un buen fin de semana Hola profesor, buenas tardes ¿Cómo le va? Dina, Dina habló, ¿cierto? ¿Cómo le va Dina? Bien, gracias ¿Cómo está Don Omar Cravero? Lo veo por ahí, señora Midella Bien, gracias ¿Cómo está Camila? Buenas tardes profesor Buenas tardes Vamos a dar unos dos minutitos hasta las seis cinco para comenzar de lleno porque habemos puntito hoy día Hola Don Andrés Andrés Núñez, buenas tardes Buenas tardes Susana Esperemos que sea así Buenas tardes aquí Francisco Campuzano ¿Cómo le va Francisco? Buenas tardes Buenas tardes Andrés Núñez por acá Buenas tardes Andrés Buenas tardes 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 bien bien junto con saludar a todos espero que hayan tenido un buen fin de semana que hayan podido descansar yo sé que muchos de los empresarios tienen que trabajar igual los fines de semana pero el hecho de poder saber que hay un momento de descanso y que uno aunque sea un ratito se lo haya tomado ya es bueno, así que espero que todos hayan podido descansar siquiera un ratito de sus labores buenas tardes Jasna hoy día vamos con una clase que es bastante densa en relación al contenido pero vamos a tratar de pasarlo rápido para que vayamos viendo algunos casos más prácticos y esta clase logre el objetivo de hoy como siempre pedirle la paciencia a las personas que de todo lo que vamos a ver hoy día a esa persona que ya lo ha visto o que ya ha trabajado con algún programa les pido la paciencia porque hay que entender que no todos manejamos el mismo conocimiento ya y por lo menos este curso está integrado en relación a estas herramientas y por lo tanto tenemos que pasarla sí o sí ya así que ahí les pido paciencia a los que quizás ya lo han visto poder tener ahí la paciencia en el fondo de poder escuchar y permanecer en línea yo sé que a veces el cansancio a veces nos agota pero es importante que los otros estudiantes que a lo mejor no conocen cierta herramienta las puedan adquirir bien vamos hoy con la clase número 9 ya bien vuelvo a saludar a los que han estado conectando hay gente que está escribiendo ahí en el chat buenas tardes a todos les pido que por favor como ya se ha vuelto una costumbre vamos a pasar la lista a través del chat por lo tanto les pido y les solicito que puedan escribir ahí su nombre completo basta que lo hagan una vez eso es suficiente porque queda guardado de inmediato en el registro de esta clase ya así que no es necesario que lo estén escribiendo más de una vez la clase ya está siendo grabada para que ustedes sepan y hoy día vamos con la clase número 9 clase de este curso de digitalización de la micro y pequeña empresa de Talcahuano si si recuerdan la clase anterior nosotros estábamos estuvimos revisando varias herramientas el día de hoy vamos a comenzar para profundizar en ciertos aspectos del negocio entendiendo la parte de la digitalización que a cada uno nos corresponde en ese sentido recuerden que seguimos en el módulo número 2 que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías en los negocios ¿ya? en esto estamos luego de este módulo 2 viene lo que es transformación digital como tal ya íbamos a ver también muchas mayores herramientas y en mayor profundidad para finalmente terminar con lo que es marketing digital que yo sé que a varias personas que están acá les interesa bien entonces del módulo 2 esta sería la clase número 4 pero si contamos todas las clases que hemos tenido por eso yo digo la clase número 9 no se las cuento 1, 2, 3, 4 estamos en la 9 hoy día ¿ya? que es lo mismo que decir la clase 4 del módulo 2 bien recordamos la clase anterior ¿cierto? y estábamos acá en los tipos de herramientas digitales ¿se acuerdan que hemos ido viendo cada una de estos tipos de herramientas vimos herramientas para organización y planificación herramientas de búsqueda de información y contenido herramientas de almacenamiento y seguridad y nos encontramos con lo que es las herramientas para difusión herramientas para comunicación y todo que es relacionado a los procesos internos de nuestro negocio ¿ya? bien entonces en la misma línea hoy día vamos a seguir observando lo que son las herramientas para difusión en la continuación de la clase pasada la clase pasada había un desafío que no alcanzamos a hacer nosotros que tenía que ver con con el sitio web entonces vamos a dejar pasar debido al tiempo digamos cada clase se maneja de forma distinta entonces algunos cursos los cursos que se están haciendo paralelo a este alcanzaron a hacer el desafío y otros no alcanzamos como el caso nuestro ¿ya? así que vamos a ir viendo el tiempo que nos vaya dando esta clase para ver si alcanzamos a hacer ese desafío de todas formas los desafíos un poco son actividades que están desarrolladas como forma de poder utilizar el contenido que hemos estado viendo en cada clase ¿ya? así que hoy día seguimos con lo que son las herramientas para difusión entrando en sobre todo lo que es el catálogo el catálogo digital y los catálogos se han mantenido como un recurso esencial para todo tipo de empresas a la hora de dar a conocer los productos o servicios que venden con toda seguridad has tenido al menos un catálogo en tus manos lo que ha facilitado tu elección de compra hoy en día los catálogos siguen siendo importantes sin embargo ya no basta con contar con catálogos impresos ¿cierto? yo creo que es el que más hemos conocido sobre todo a mí cuando me dicen catálogo impreso me recuerdo los supermercados que era típico ¿cierto? encontrarse con ellos al inicio ahí en la en la puerta principal entonces ya ya no solamente basta con los catálogos impresos no es que hayan dejado de existir sino que ahora eso es una parte también es necesario que nosotros podamos contar con versiones digitales de aquellos catálogos ¿ya? los catálogos como dice al principio no solamente es para los productos sino que también son totalmente aplicables a lo que son los servicios y antes de que el e-commerce surgiera las ventas por catálogo eran muy populares podríamos decir que fueron la idea que sembró el éxito del comercio electrónico y en la actualidad los catálogos impresos son cada vez menos utilizados se sustituyeron por catálogos virtuales en algunos casos se conserva la versión física pero se trata de promover siempre la opción digital ¿ya? una por economía de la empresa de nuestros propios negocios y otro también por la facilidad de poder entregárselo a nuestros clientes ¿cierto? es más fácil el acceso al catálogo los catálogos virtuales se utilizan en eventos exposiciones congresos lanzamientos o como estrategia de publicidad y difusión en canales digitales yo no sé si ustedes han participado en alguna feria de emprendimiento me imagino que sí o estas exposiciones también de distintos servicios o productos y cuando uno va a estos lugares siempre se encuentra con varios stands los stands ¿cierto? este espacio físico en donde cada negocio cada empresa cada institución organización promueve sus servicios sus productos bueno hoy día es muy común hace harto tiempo si ya esto no es algo muy nuevo esto de los catálogos digitales entonces uno ve que ellos les colocan ahí el código QR generalmente en los en los toldos tienen puesto el código QR o en las mesas donde ellos tienen los afiches etc nos presentan un código QR que si uno va con el celular le toma el código lo lee y puede acceder a este catálogo igual como lo hacemos en los restaurantes hoy en día ¿cierto? los restaurantes ya muchos restaurantes migraron y se fueron de los de los de los impresos se fueron a lo digital entonces esto también se puede hacer no solo en los restaurantes lo puedo hacer en mis negocios lo puedo hacer cuando estoy en una feria lo puedo hacer a través de whatsapp etc ya es una buena oportunidad que nosotros tenemos de poder mostrar nuestros servicios y no solo eso el catálogo no termina ahí yo también podría hacer un brochure una presentación de mi empresa quiénes somos por qué deberían confiar en nosotros con qué otra empresa hemos trabajado qué otros proyectos hemos diseñado contar la experiencia de clientes satisfechos y felices porque adquirieron nuestro producto nuestro servicio etc entonces hay que verlo que esto del catálogo nos sirve mucho para cualquier documentación que yo pueda hacer de mi negocio en relación a la difusión de lo que yo hago como organización entonces las ventajas de tener un catálogo virtual evidentemente y este es el primer paso y yo aquí nos vamos a detener un poquito vamos a ver unos casos reales en el sentido de la exposición de la marca yo sé que en más de una ocasión le he comentado la importancia que tiene la marca para nuestros negocios ya esta marca es nuestro es nuestro paso paso básico sin esta base sin sin este este esta alma nosotros no podríamos desarrollar todo lo que significa tener un negocio cuando lo estoy pensando cierto del lado del lado de la funcionalidad del lado de la difusión del lado de la ganancia etcétera este piso esta base se llama marca la marca es lo más importante la marca está antes que el marketing ya la marca es la que lidera de alguna forma marketing es la que nos entrega los lineamientos principales de nuestro desarrollo del negocio en relación obviamente a la propuesta a qué es lo que yo hago distinto al resto qué es lo que me diferencia de los otros negocios de qué forma yo ataco al mercado de qué forma yo ofrezco mi servicio etcétera entonces como punto número uno está la exposición de la marca como punto número dos incrementar las posibilidades de venta promueve el cierre de venta aumenta el tráfico en la tienda online o en las redes sociales apoya el medio ambiente porque evidentemente ya no es impreso reduce los costos de publicidad aprovecha la difusión y publicidad por diferentes medios cierto al tenerlo yo online lo puedo enviar por correo por whatsapp lo puedo enviar por por alguna red social como instagram lo puedo enviar incluso por tiktok puedo tener ahí un link puedo subirlo a youtube etcétera entonces ahí tengo muchas más posibilidades de poder entregar este catálogo lo puedo subir a mi página web por ejemplo y eso me entregaría mucho contenido bien seis consejos y pasos previos para crear un catálogo virtual lo primero que evidentemente la imagen la imagen es súper importante ya hablábamos de la marca recién y por lo tanto si la marca tiene que ser importante para nuestro negocio por supuesto que también lo tiene que hacer lo tiene que ser la calidad la calidad de las imágenes que yo voy a entregar que yo voy a mostrar hoy día existen equipos telefónicos equipos móviles que la verdad es que tienen bastante buena resolución para tomar una fotografía y de esos detalles no hay que despreocuparse sino que hay que considerarlo cada vez que nosotros estemos pensando en hacer algún algún trabajo como este que tiene que ver con el catálogo virtual y por qué es importante porque evidentemente como dice el dicho una imagen vale más que mil palabras y eso yo creo que a todos en algún momento nos ha nos ha hecho tener un sentido ¿cierto? hemos visto como de repente con una imagen básicamente uno entiende inmediatamente si la empresa es seria si no es seria etcétera no sé cuántos de ustedes han entrado de repente a sitios web o han entrado a algún servicio y ustedes ven que la calidad no es buena y cuando eso se percibe cuando uno percibe que la calidad no es tan buena evidentemente eso afecta afecta la apreciación de uno como cliente la apreciación que uno tiene del negocio en general entonces a pesar de que uno diga ah pero esto es una simple foto evidentemente esa foto tiene un poder tremendo y ahí está y ahí radica el poder en la decisión finalmente de una compra entonces es importante contar con foto en este caso de buena calidad en este caso es de foto pero en general nosotros tenemos que considerar la palabra calidad siempre ya la calidad de todo lo que hagamos debe ser buena coloca precios correctos muy importante también cuántas veces no sé si les pasó a mí me pasó muchas veces que tuve que asesorar algunos restaurantes de Santiago acá en Concepción no me ha tocado pero en Santiago y estos restaurantes tenían su 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 menú impreso y muchas veces los tachaban no más cada vez que cambiaban los precios ya ellos les bastaba con tachar el precio incorrecto y por arriba arriba de ese de ese precio tachado le colocaban el precio original a mano y entonces la verdad que se veía bien improvisado se veía bien feo digamos entonces ese tipo de cosas también son importantes o sea manejar los precios correctos que nosotros que nosotros vamos a compartir ya lo bueno del catálogo virtual es que evidentemente cualquier error es más fácil de corregir ya se entiende cierto se entiende cuando yo imprimía un menú de muchas hojas y chuta de repente me daba cuenta que había colocado un precio mal o alguna palabra mal escrita o alguna mayúscula incorrecta etcétera y era un tremendo problema porque había que cambiar el menú completo o sea volverlo a imprimir en ese sentido hoy día lo digital nos permite cierto relajo en algunos aspectos ya así que pero no obstante tenemos que estar atentos a que nuestro precio sea lo correcto verificar el stock importante si vamos a ofrecer productos sobre todo ahí debemos tener un stock debemos tener un índice donde nosotros podamos guiarnos para mantener nuestro inventario actualizado siempre escribir las descripciones de utilidad ni más ni menos ya lo que realmente sea sea suficiente para el cliente para entender lo que estamos ofreciendo y para que pueda obtener el cliente la información que necesita para adquirirlo ya entonces siempre la descripción tal cual como las palabras cuando cuando nos toca muchas veces presentar o vender nuestro producto también siempre tenemos cuidado con lo que vamos a decir tenemos cuidado con la extensión de las palabras si vamos a hablar mucho si vamos a hablar poco etc bueno esto mismo hay que considerarlo cuando hablamos de catálogos virtuales no olviden las características técnicas de los productos ya no solamente hablar del precio ni tampoco no solamente mostrar la imagen bonita del producto sino que también referirnos a aquellos aspectos técnicos que el cliente sobre todo hoy día cierto cuando hemos hablado de que los clientes digitales siempre están en un cambio constante entonces no debemos olvidar que seguramente para mucho nuestro negocio nos va a venir bien poder hablar de las características técnicas de nuestro producto recuerdo de la persona que trabaja con madera bien entonces me imagino que no todas las maderas son iguales hay unas maderas que necesitan a lo mejor un cuidado o sea yo vendo este producto de madera y a lo mejor va a requerir un cuidado especial bueno todo eso son características técnicas que entonces vale la pena vale la pena poder considerarla y poder incluirla cierto en el catálogo como dice don Andrés Núñez en el chat mantener la formalidad efectivamente pero hay ojo con la formalidad porque va a depender y eso es lo que vamos a ver en algún ejemplo que les traigo va a depender de la marca ya no olvidar por ejemplo un caso emblemático que fue muy manoseado por los que trabajamos en marketing que es el caso de WOM WOM no cumple con ninguna formalidad ya entonces no siempre la formalidad va a ser considerada porque más bien va a depender de la marca ya va a depender de la organización y de la estrategia que tenga entonces claro yo debo mantener la formalidad si mi negocio lo requiere ya pero como le digo hay empresas como WOM por ejemplo que una organización que la verdad es que la formalidad es más bien deformada y claro tiene propósito eso sí tiene propósito es consecuente es consecuente con la estrategia comercial pero pero efectivamente va a depender como usted coloque ahí del foco va a depender efectivamente del foco de lo que se quiera lograr ya bien y para eso existen varias 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 herramientas con las cuales nosotros podemos construir cierto un catálogo ya diseñar un catálogo Natalia Martínez nos escribe sí WOM precisamente quiere mostrar que rompe los esquemas efectivamente ya eso es lo que quiso mostrar en su momento y yo creo que ya lo logró porque ya todos nosotros tenemos muy claro quién es WOM y cuando hablamos de WOM se nos viene inmediatamente la imagen varias imágenes que ellos nos mostraron cierto y eran imágenes que rompían ciertos esquemas de publicidad que muchas veces llamaban la atención eran un poco crudos etcétera sobre todo para la cultura chilena entonces lo lograron más allá de que si me guste WOM o no me guste o me guste lo que hicieron o lo que no hicieron o si los productos son buenos o malos más allá de eso efectivamente a nivel de marca ellos lograron lo que tenían en mente que era efectivamente posicionarse y nosotros cada vez que nos hablan de WOM solo nos imaginamos una cosa y eso es la marca eso que está en el imaginario colectivo le vamos a llamar marca bien recordarles a los que se han estado integrando a la clase que como ya se ha hecho costumbre por favor escribir ahí en el chat su nombre completo y acompañado de la palabra presente con eso queda la evidencia de que usted estuvo presente en la clase basta que lo haga una vez no es necesario que lo escriba más de una vez porque queda en el registro y lo último es que si si estuviese no pero no está con esto no no es que ando buscando una estudiante que no corresponde a esta clase ha estado presente en las últimas dos clases que hemos tenido yo no me había dado cuenta porque ella escribe por chat entonces estoy atento a ver si es que se conecta para avisarle de que pertenece a otra a otro profe a otra sección pero de todas formas no es tan relevante porque todos debiésemos estar viendo el mismo contenido bien ¿qué herramientas existen? y existen varias ya como siempre estas no son las herramientas únicas ni son las herramientas mejores solo son las herramientas que de pronto son más conocidas o la que con las que nos ha tocado a nosotros como profe trabajar y por eso se las mostramos a ustedes sin embargo hay varias herramientas sobre todo hoy día con la irrupción de la inteligencia artificial esto se multiplica por mil ya hay mil opciones para diseñar en este caso un catálogo pero aquí les colocamos las más básicas las que más utilizadas en este caso es Powerpoint y Word yo creo que esas son conocidas por ustedes podríamos hacer una votación después para ver cuánto ocupan efectivamente estas herramientas tenemos Powerpoint y Word tenemos el mismo sitio web el sitio web también es una herramienta que nosotros nos va a ayudar a hacer catálogos digitales tenemos WhatsApp Business Google Drive y Flipsnack que es de pago ya como siempre les ponemos algunas cosas que son gratuitas y otras que son de pago Office que tiene que ver con Powerpoint y Word también es de pago ¿cierto? tenemos que adquirir esos productos para poder usarlo bien entonces en Word Powerpoint y PDF la naturaleza de estas herramientas digitales no fue específicamente para crear catálogos virtuales no fueron creados para eso sin embargo la versatilidad con la que ellos nos presentan estos productos la versatilidad con la cual estos documentos como Powerpoint sobre todo tiene una sinfín de opciones y de herramientas que nos permiten nosotros la creación de estos catálogos digitales tanto como en Word y Powerpoint no es necesario estar familiarizado o tener conocimientos de diseño y programas asociados a esto con el solo hecho de ya tener nuestras imágenes y descripción de los productos o servicios se puede crear un catálogo digital pasos para crear catálogos y aquí nos vamos a los pasos esta PPT nosotros se la vamos a enviar a cada uno recuerden como lo hemos hecho hasta ahora pero no me voy a centrar tanto en el paso a paso porque lo vamos a ver vamos a ver algo un poco más práctico para yo mostrarles cómo se puede a través de Powerpoint trabajar lo que es un catálogo entonces ahora yo hago la pregunta y con una votación vamos a hacer una votación para ver cuántos de ustedes poseen catálogo esto me interesa entonces esta esta pregunta ustedes la responden a través de una votación entonces la opción 1 si estoy creando una votación para que ustedes puedan ahí miren ¿le llega una notificación de votación? sí yo ya lo respondí ahora recién llegó sí ahora sí ya respondí ahora la pregunta es ¿yo puedo compartir esta esta votación? ¿ustedes ven la ventanita esta de votación ¿o no? ¿o no? ¿no la ven? delante la vi y en 10 pero ahora no está salía la ah ya no pero los resultados ¿ustedes no los ven entonces? no ya por favor por favor traten de ir votando los que no no lo hayan hecho tengo 18 respuestas somos 25 bien me parece que 6 personas poseen poseen catálogo y 12 que no poseen ya bien entonces nos vamos a detener efectivamente en el catálogo me parece relevante que que podamos podamos echar una miradita a esta herramienta que que nos ofrece el internet Yesenio Ortega ¿dónde se responde? es una votación no debió haberle llegado le ha llegado una notificación mire abajo donde dice votación vea si si le aparece alguna opción de responder abajo donde dice los participantes detener el video silenciar hay una opción de votación ahí han respondido 21 personas ahora bien vamos a lo siguiente miren vamos a finalizar la votación gracias a todos por responder era solamente para para tener ahí una una visión más global de lo de la situación del curso ya ahí salió unos segundos un porcentaje de la cantidad de votación perfecto ahí o no sí ahí sí ahí sí igual estuvo reñido pero hay 8 personas ahí que sí poseen y 13 que no pero esto les va a servir a todos porque a lo mejor los que ya poseen catálogo es bueno que sepan de esta herramienta y sobre todo en lo que yo me quiero centrar que es la marca y por qué la marca lo vuelvo a repetir porque la marca va a ser nuestra alma el alma de nuestro negocio y si no tenemos bien desarrollada nuestra marca si no la tenemos bien desarrollada tanto en el diseño tanto en los colores tanto en el mensaje tanto en la misión en la visión de lo que queremos va a ser difícil y nos va a costar posicionarla entonces cuando hablamos de Chuta profe qué pasa en Instagram que no puedo crecer qué pasa en las redes sociales en YouTube en TikTok etcétera muchas veces tiene que ver con esto que la marca no está bien desarrollada y como no está bien desarrollada me es difícil entregar el mensaje que yo requiero entregar ¿ya? y ese mensaje es lo más importante y lo más valioso es lo único en donde yo puedo expresar ¿cierto? todo lo que soy como organización entonces a partir de esa marca y que es lo primero que vamos a ver hoy día les voy a mostrar un ejemplo de unos trabajos que desarrollamos para ciertas organizaciones donde se trabaja esto de la marca para que ustedes tengan claro lo que me refiero ¿ya? no hay un método lo que yo les voy a mostrar hoy día no es un método no es algo que sí o sí esto te va a entregar el éxito o sí o sí es lo correcto sino que más bien yo les estoy mostrando acá una opción una opción que por lo menos pareciera ser que funciona que por lo menos la historia dice y los resultados dicen que efectivamente cuando nosotros poseemos un estudio serio de nuestra marca es más fácil poder desarrollar los contenidos que necesitamos contenido para vender contenido para las redes sociales contenidos para nuestro whatsapp para nuestro canal de comunicación etcétera y vamos a ello ven me dicen ahí me cuentan si ya ya lo logran ver si alguien me responde si ya lo ve me parece que sí sí doctora Weiser ya perfecto gracias entonces este es un este es una marca para una doctora de Santiago ya que ella ofrece un servicio que tiene que ver con la medicina ya pero ella además de de entregar ciertos los servicios como de lo que es su carrera efectivamente ella también quiere poder ocupar las redes sociales para poder enseñar para que tenga seguidores donde ella va a hablar de ciertas cosas que le interesa a la gente entonces lo primero que yo recomiendo hacer igual que en este caso es colocar un resumen de lo que es en este caso doctora Weiser en el caso de otra persona será patos de palo cierto entonces la doctora Weiser es una profesional de la salud especializada en medicina general salud mental y en estilo de vida saludable con un enfoque integral la doctora es conocida en las redes sociales por la calidad de información que comparte a sus seguidores en relación a la salud de las personas y la importancia de la prevención y autocuidado de nuestro cuerpo con un enfoque educativo se acuerdan que en el chat alguien escribía enfoque con un enfoque educativo cercano e integral la doctora Weiser busca posicionarse como un referente en la salud en todos los espacios digitales disponibles para ello bueno este resumen más allá de que un resumen cierto medio medio formal medio corporativo este resumen es una base para lo que vamos a comenzar a trabajar en relación a la marca recuerden que estamos viendo la marca cuando tengamos la marca lo demás va a ser un poco más sencillo porque va a tener una idea clara va a tener un enfoque más claro bien luego entonces de decir ya esto es lo que es doctora Weiser e insisto en este caso es doctora Weiser pero cada uno póngalo y piénselo siempre en su negocio luego nos vamos al contexto de la doctora Weiser cuál es el contexto de la doctora Weiser en relación a la marca y colocamos esta imagen entonces este es el contexto en donde se va a mover donde se piensa mover la marca doctora Weiser cuál es el contexto una persona con mascarilla alimentación saludable alguna receta una persona haciendo ejercicio que tiene que ver cierto con la calidad de la salud con el bienestar y evidentemente lo típico que a nosotros se nos viene a la mente cuando nos hablan de doctor cierto que son los remedios las mascarillas estos elementos de herramientas con las que ellos cierto escuchan nuestros pulmones nuestro pecho etc este es el contexto a nivel visual de qué de la marca estamos hablando de la marca de la doctora Weiser bien luego de tener definido este contexto y decir bien entre estas situaciones se mueve la marca definamos colores y para este caso se elige un color principal que es el que va a acompañar a la marca y vamos a ir viendo como este color van a ir desarrollando distintas opciones al momento de integrar un mensaje entonces color principal se en este caso se decide por este color y en este caso como ustedes ven se coloca el código del color el código del color este que está aquí con el símbolo del gato pregunta ustedes ven mi mouse cuando lo paso por la presentación o no se ve si si se ve ya entonces este código que está acá cierto es el código de color y para qué sirve ese código color ese código sirve para cuando yo mande a imprimir cuando yo haga mi página web cuando yo haga mi catálogo yo tener clarito cuál es el código cosa que no cambie sea siempre el mismo porque a veces cierto las tonalidades pueden cambiar basta que yo lo oscurezca un poco y ese código va a cambiar inmediatamente ya deja de ser ese código entonces esa es la idea de ese código que es un código que se maneja mucho en el diseño que se maneja en las empresas que trabajan en imprenta por eso es importante tener un código ahora este color tiene un significado ya tiene un significado que tiene que ver con la naturaleza etc entonces acá nosotros uno dice bueno pero ¿por qué este color? bueno porque nos parecía que de los contextos que estábamos hablando esto de lo natural esto del bienestar etc nos parecía que este color era un buen acompañante para ese elemento para ese enfoque bien tenemos un color principal luego buscamos en este caso colores auxiliares colores auxiliares son aquellos colores que nos van a permitir trabajar con la marca y poder distinguirla de ciertos elementos como contraste variación etc entonces un color auxiliar se escogió esta ¿y por qué? porque este color tenía que ver con la pasión que la doctora Weiser quería mostrar en las redes sociales esa pasión por la medicina esa pasión por enseñar buenas prácticas etc y igual que en el otro caso anterior con su código de color su código único de color cosa de que si el día de mañana ella manda hacer un sitio web y dice yo no voy a hacer la página web sino que voy a contratar a alguien para que la haga esa persona que la va a hacer no se equivoque y ocupe el color que realmente debe ocupar para la marca bien entonces ya teniendo esto le mostrábamos cierto el contraste de los tonos como estos dos colores trabajan en contraste bien seguimos tenemos listo el color vimos el contexto tenemos claro el enfoque que desea tener la doctora Weiser vámonos a la letra la letra es importante y es bueno que mi marca pudiese tener siempre el mismo la misma tipografía ya esta tipografía me va a ayudar ¿a qué? a tener esa identidad a esa posición que estoy buscando a que alguien me pueda reconocer y pueda recordar que yo soy doctora Weiser por eso la letra también importante tal cual como vimos en la clase pasada que incluso el tamaño de la letra puede afectar a un sitio web el tipo de letra en una marca es muy relevante porque ahí es donde yo voy a expresar el mensaje entonces en este caso se utiliza esta letra que es la Josephine Sanz y aquí se le coloca un resumen para entender de dónde viene esta letra esta letra la idea de esta tipografía es que sea geométrica es elegante con un aire vintage está inspirado en diseños geométricos Sanzerif de la década de 1920 una letra bastante antigua y ahí la mostramos la letra cómo se ven las mayúsculas las minúsculas con distintos tamaños de letra cómo se ven los números los símbolos cómo se ve la letra en normal en medium y semibol que significa normal un poco más cargada y otra que ya es más cargada bien entonces cuando tenemos lista la letra acá le presentamos un ejemplo de este uso de colores y letras como entonces los colores y las letras comienzan a conversar entre ellos bien luego nos centramos por ejemplo en el logotipo anterior que la empresa tenía que Doctora Weiser tenía Doctora Weiser presentaba este logo que había sido creado en Canvas me parece si es que no lo recuerdo pero me parece que sí que era de Canvas entonces es un logo que tenía estos colores y nosotros le presentamos la nueva propuesta del logotipo la cual es la siguiente se fijan aquí Doctora Weiser están los dos colores está la letra está y se trata de cierto de que la marca gráfica pueda ejemplificar este enfoque que quiere tener la Doctora Weiser luego de esto mostramos el logo principal que ustedes tienen a la izquierda en grande y al ladito aparece el logo simplificado es bueno también contar con una opción de marca simplificada se fijan que las dos se pueden utilizar por separado solo que una es más simplificada es más apretada entonces también eso me permite poder desarrollar cuando yo tengo a lo mejor mucho texto o mucha imagen yo poder tener la opción de ocupar un logo o el otro las dos opciones son aceptadas y luego las versiones de color porque no sé si le ha pasado de repente los logos necesitamos que estén en blanco o estén en negro porque necesito contrastar y aquí lo mismo hay un logo entonces que es el original que sirve para los fondos de color hay otro logo negativo con fondo blanco que esté negro que tiene un buen contraste porque es de color negro y luego tenemos el logo negativo con un fondo de imagen que es cuando lo vamos a ocupar cuando el logo debe ser blanco de color blanco para que se note y ahí está el logo en su totalidad luego mostramos lo que son las aplicaciones como este logo cierto se aplica en distintas situaciones por ejemplo una tarjeta de presentación en documentación como ella seguramente ocupa harto las recetas los chequeos médicos una mascarilla por ejemplo un aviso publicitario en el metro bien se dan cuenta de la importancia de la marca se dan cuenta que esto nos ayuda porque por lo menos nos va ordenando ya vamos a ver rápidamente vamos a ver otro ejemplo vamos a ver otro ejemplo rápidamente ¿qué les pareció lo que vieron hasta ahora? ¿lo pudieron apreciar bien, sería? sí, correcto si se entendió la idea super vamos a ver ya ahí me dice si 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 se ve ¿se ve? sí, ahora sí ya entonces miren continuando con lo que estamos viendo seguimos con la doctora Bizer esto es lo mismo lo mismo el mismo contexto lo que vimos de la foto pero ahora porque nosotros generalmente cuando me ha tocado asesorar tratamos de presentar dos opciones ya ahora más allá de que yo le estoy mostrando una asesoría esto ustedes también lo pueden lograr ya con lo que tienen yo lo que quiero que rescaten de esto es cómo se estructura la marca cómo la marca nos va a ayudar a organizar entonces aquí hay colores principales por ejemplo y aquí hay dos colores que son los principales que este color más negro que no es un negro absoluto ya y por eso tiene su propio código y este celeste que es parecido al que vimos anterior en la propuesta anterior pero tiene una tonalidad distinta por lo mismo el código también cambia hay color auxiliar se le presenta este color más rosa o sea más color piel como auxiliar le presentamos el contraste cómo juegan estos tres colores la tipografía y aquí hay una tipografía distinta ¿se fijan? entonces la primera propuesta nosotros presentamos la Josephine Sands en esta propuesta dijimos oye para esta marca que vamos a trabajar debes hacer Arista Pro porque Arista Pro también es geométrico pero es más suave se fija que es más redondeada la letra es más versátil es más dinámica juega un poquito más no es tan seria como la otra la otra letra es como mucho más elegantita está más redonda y acá se puede ver entonces un ejemplo de los usos de los colores y las letras logotipo anterior el mismo logotipo que yo tenía antes y le presentamos la nueva propuesta y la nueva propuesta mezclaba estos dos íconos que era una píldora y el otro cierto el fonendo parece que se llama que es la herramienta que ellos ocupan los doctores entonces estas dos las mezclamos y se creó esta este resultado se fija que es una marca distinta Doctor Ariser con un logo principal un logo simplificado versiones de color en color original color negro color blanco y ahí está la aplicación se dan cuenta que a nivel estético también los colores me ayudan a poder resolver elementos gráficos como este pendón esto mismo nos podría servir para las redes sociales porque yo ya voy a tener un orden lógico de que colores voy a ocupar para mis publicaciones etc bien ¿qué les pareció? dejo la palabra ¿qué les parece? ¿les parece relevante esto de la marca? esto poquito que vimos de la marca yo creo que sí como lo que en realidad uno busca en cada local siempre con con el nombre de del local principalmente que es donde trata siempre de marcar la diferencia hoy día en mi caso o en mi caso por la forma de escribir por ejemplo nosotros somos un restaurante que se llama bocados ya escribimos como bocados pero con K de kilo y con una cremilla y después una S como haciendo la diferencia de escribirlo de otra manera claro claro efectivamente es importante la marca sobre todo para esta clase que estamos hablando de cómo poder crear un catálogo digital y cómo comenzar a trabajar lo que es Power entonces vamos vamos a ver el último el último caso porque acá nos vamos a centrar un poco más allá recuerden lo que acabamos de ver tenía que ver mucho con la marca gráfica con la parte gráfica ahora vamos a ver además de esa parte gráfica en qué nos ayuda la marca y para eso vamos a ver el caso de una panadería de acá de Concepción y está en San Pedro de la Paz también me parece que me parecía pertinente poder mostrársela ya aquí ustedes la ven esta es Tranquil no sé si la ubican es una panadería que funciona con con varios elementos que me parecen atingentes a lo que estamos viendo entonces bien a nivel de marca también se presenta un universo este contexto en qué universo se va a mover la marca y en este caso evidentemente como una panadería se entiende que este va a ser el principal universo en el cual se presenta la marca vamos viendo imágenes ahí vemos textura vemos que hay colores vemos que hay forma todo eso nos va a ayudar porque recuerden el contexto este universo es el que nos va a indicar ¿cierto? hacia dónde tienen que mirar nuestras imágenes que vamos a publicar tanto en los sitios web tanto en las redes sociales ¿por qué? porque son esas imágenes las que las que ya tienen una una memoria colectiva sembrada en las personas entonces ¿para qué vamos a crear algo nuevo? centrémonos en lo que ya la gente recuerda y reconoce cuando decimos panadería evidentemente estas cosas empiezan a aparecer con esto escogemos colores principales sacado un poco de la misma imagen entonces les presentamos aquí lo mismo dos colores con sus respectivos códigos color auxiliar que es un color para poder darle contraste mostramos los contrastes de los tres tonos elegimos la tipografía corporativa en este caso repetimos la Josephine Sands este es un ejemplo de los usos de los colores y las letras nos vamos a lo que era el logotipo anterior que era este el logotipo que ellos tenían como empresa y se diseñó esta esta marca gráfica ya tranquilo porque era importante por ejemplo este elemento que aparece como hojas esta rama con hojas porque ellos lo que más destacaban eran productos orgánicos productos veganos vegetarianos ellos no venden carne por ejemplo hacen empanadas y usted no encuentra ninguna empanada de pino con carne vacuna sino que todo es vegetariano vegano y orgánico así que por lo tanto quisimos incorporar esta cosa en lo que es la marca las versiones de color en este caso fíjense hay más versiones de color la doctora Weiser habíamos visto que existían tres versiones aquí ya aparecen cuatro versiones de color cada una cuidado con los micrófonos hay uno que está abierto parece cada uno para su distinto uso las versiones de color listo nos pasamos ahora entonces a lo que es la marca fíjense en la marca lo mismo que con la doctora Weiser empieza con una descripción el consumo de pan en Chile en promedio es de 88 a 90 kilos per cápita es por esto motivo que desde el gobierno han realizado varias iniciativas para promover la vida sana y con eso y con eso poder hacer frente a esos niveles de consumo de pan que en comparación con otros países son muy altos es por esta popularidad que nace Tranquil Tranquil es la opción perfecta para seguir disfrutando de esa clásica compra en una panadería tradicional pero que en su oferta solo existen productos orgánicos integrales sin azúcar vegetarianos veganos entre otros todo bajo la premisa de promover una vida saludable y libre de contaminación para nuestros clientes y consumidores ¿se fijan? ellos ahí explican el enfoque que quieren tener como marca luego el valor proponemos una alternativa gastronómica que conserve los clásicos aromas y sabores que poseen los productos derivados de distintas marcas horneables buscamos ser un apoyo para todas las personas que desean hacer un cambio en sus vidas por medio de la alimentación sana y el deporte y aquí ellos ponen tres ejes hablamos de forma relajada quiere decir que a lo mejor van a tutear que en Instagram cuando ellos pasen a Instagram pasen a YouTube seguramente van a poder tutear porque ellos quieren hablar de una forma relajada quieren conectar no solo con sus clientes más tradicionales sino también con las nuevas generaciones otro eje apoyar a nuestros clientes y consumidores con distintas alternativas gastronómicas que les permitan vivir de forma sana recuerdo por ejemplo cuando ellos me hablaban de la empanada esta empanada que era vegana la verdad que yo nunca la había probado y cuando la probé chuta era exquisita y al tiro dijimos ¿por qué esto no es conocido? porque no hay no hay alguien en el rubro de la panadería hablando sobre esta empanada que va más allá de la carne otro eje queremos que vean de nosotros una marca clásica pero fresca elegante y cercana nos interesa mostrar que somos una empresa cool ¿se fijan? entonces ellos van dirigiendo de alguna forma lo que ellos necesitan mostrar o difundir a través de las distintas plataformas Jasna no se preocupe está mala la señal no se preocupe ahí lo que pueda permanecer conectada va a ser bueno a veces se privilegia el nombre o marca y no el rubro sí también también pasa eso también Andrés efectivamente bien fotografía ellos entonces dicen este es el tipo de fotografías que nosotros queremos mostrar en las redes sociales nuestras imágenes muestran productos y opciones de alimentos nos enfocamos en mostrar procesos en las tiendas y el equipo humano que compone Tranquil mensaje nuestro mensaje es directo amigable cercano y honesto queremos decir todo lo que hacemos todo lo que nos importa el bienestar de nuestros clientes y decir que somos una alternativa saludable ¿se fijan? y aquí ellos ponen tres opciones de mensaje esta tarde comer rico fresco y saludable comer sano es también comer rico sale a correr mañana llévate un snack tranquil sin azúcar y libre de gluten se fijan como ellos utilizan la letra que se les recomienda y los colores que tienen que ver con la marca que ellos tienen pensado y luego terminamos con las aplicaciones que como esta marca gráfica cierto se aplica en distintas situaciones y en distintos elementos bien y esto es muy relevante para nosotros entrar entonces a lo que es como esto lo llevamos a un catálogo como esto lo llevamos a un sitio web efectivamente cada vez que nosotros tenemos pensado esto a nosotros nos va a ayudar a poder ordenar nuestra idea a poder ordenar nuestro mensaje y en powerpoint porque esta clase muestra ahí un paso a paso de powerpoint les voy a mostrar lo que nosotros se puede hacer que nosotros podemos hacer en powerpoint yo trabajo harto en powerpoint porque es bien amigable entonces entonces ahí lo ven se ve están ahí me oyen me escuchan si correcto si sale gracias super esta por ejemplo es un es una publicación para instagram de Kipro Sport que es un centro clínico que es de Concepción y fíjense ustedes que nosotros lo trabajamos en powerpoint ya trabajamos todos los elementos que usted ve aquí yo los puedo separar los puedo mover toda la letra todos son elementos que están diseñados y se logran componer en lo que es powerpoint ¿se fijan? todo esto yo puedo lograr hacer una publicación en powerpoint fíjense esta otra opción aquí yo muevo el logo puedo escribir por ejemplo no, oye la página web cambió ahora es .cl yo lo cambio y listo esto es un mensaje tenemos nuevo sitio web podría ser visita nuestro nuevo sitio web y todo esto diseñado en powerpoint vamos a mostrar un ejemplo de que nosotros podemos lograr cosas en powerpoint sin necesidad de estar pagando algún programa se fijan que todo es movible ¿esas letras que movió que están como en marca de agua creo que le llaman? sí mire por ejemplo estas letras en este caso es una imagen que yo ya la había hecho en otro programa pero supongamos que no las tengo voy a voy a ir a insertar voy a crear un cuadro de texto voy a escribir micro sport lo vamos a poner no recuerdo que letra estoy utilizando acá poppin aquí estoy utilizando la letra poppin poppins la voy a agrandar la voy a poner en negrita ¿cierto? de hecho le podría haber una letra más clarita al tiro mire fíjese aquí yo estoy cambiando el color de la letra lo voy a poner más clarito o ahí no tan claro ahí ¿ustedes lo vieron? y luego lo mando lo mando para atrás para el fondo pero antes de mandarla para el fondo yo podría copiarla y pegarla varias veces copiar tengo la opción aquí de copiar y pegar copiar y pegar entonces lo vamos a hacer la copio y la voy a pegar varias veces la voy a poner desordenada como en otro caso ahora fíjese aquí la letra la letra va a sobrepasar lo que es la imagen va a quedar por fuera pero no importa porque cuando yo la haga se va a ver eso la va a cortar la imagen ahí listo cuando las tengo listas las selecciono y las mando al fondo las voy a poner un poquito más claras listo y ahí está mismo resultado se fija entonces son cosas que yo puedo hacer se pueden hacer en powerpoint varios tutoriales también en youtube varias opciones en tiktok también muchos tutoriales en donde nosotros podemos aprender herramientas el logo obviamente es el que ustedes tienen el logo que cada empresa o cada negocio debiese tener los colores también y puedo cambiar el tamaño estos iconos son iconos que yo puedo descargar de internet ahora como siempre si alguien los quiere pídamelo me recuerda en la semana por whatsapp y yo les mando estos iconos para que después los puedan utilizar en powerpoint tengo el icono de whatsapp tengo el icono este que es de internet ese instagram que es para la página web tengo el de instagram me parece no el de instagram no lo tengo pero si lo tengo si lo tengo aquí no lo tengo pero lo tengo pero se fijan que yo puedo lograr hacer publicaciones también en 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 powerpoint fíjense esta imagen esta imagen la forma de esta imagen si yo me voy a la forma de esta imagen me molesta este si yo me voy a la forma de esta imagen esto es una imagen cuadrada se fijan y yo la recorté a una forma la recorté a esa forma que es como una hoja yo la recorté puedo moverle por ejemplo y hacerla más hoja puedo recortarla a lo mejor en círculo en realidad queremos hacer un óvalo todo este nivel de imagen yo lo puedo hacer en un powerpoint porque tu salud es primero porque tu salud es primero no olvides no olvides visitarlo ¿se fijan? no olvides visitarlo y le puedo cambiar el color también listo para que destaque ¿se fijan? yo es para mostrarle un poco de que yo estas cosas de diseño también las puedo lograr en en powerpoint ¿ya? no es necesario hay aplicaciones que son más fáciles como canvas lo que pasa es que canvas es una herramienta que yo no manejo porque evidentemente en mi competencia directa no me interesa conocerla tampoco pero es una herramienta que se utiliza fíjese en esta imagen miren esa imagen es así y se le aplica este filtro nomás por encima para darle un tono entonces queda todo como dentro de los tonos que son los azules con los que trabaja la marca ¿se fijan aquí al lado que yo tengo estos colores estos círculos de colores? porque esos círculos son los que utiliza la marca esto me los pasó a la empresa entonces yo tengo que trabajar con estos colores obviamente que puedo utilizar otros colores pero siempre tratar de acercarme lo más que pueda a esta paleta de colores porque es la paleta de colores de la marca ¿y por qué es la paleta de colores de la marca? porque la idea es que luego luego de ver esto si yo digo oye a ver y como en la página web de Kipro Sport yo debiese ver también el reflejo de esos colores entonces por ejemplo se los voy a mostrar si yo me voy si yo me voy a internet y me meto a la página web voy a ver que aparecen los azules aparece este morado fuerte lo ven ahí aparecen los colores de la marca entonces todo es coherente el mensaje es coherente las imágenes son coherentes las redes sociales son coherentes el whatsapp es coherente lo más probable es que si usted pincha acá en el contáctanos de whatsapp la va a mandar a un whatsapp donde están efectivamente esta marca estos colores etcétera se fijan yo tengo una empresa de acá es un centro clínico de concepción yo uso publisher perfecto sí hay varias herramientas solo que me quería centrar en powerpoint porque de repente powerpoint es más fácil de poder adquirir seguramente casi todos tenemos powerpoint en nuestros computadores se fijan se fijan como en powerpoint yo puedo trabajar también lo que son las plantillas para para redes sociales y y y lo último también es como como nosotros lo mismo fíjense esto esta es la maqueta de la página web que hizo esta empresa esta maqueta esta maqueta es lo que el cliente tenía en su mente entonces cuando nos dijo oye necesito hacer una página web dijo ya necesitamos hacer una página web él pensó cómo debes hacer esta página web y dijo bueno esta página web tiene que tener un inicio un nosotros pericia servicio academia contacto y la pensó y luego en este caso evidentemente es un caso donde ya hay mucha mano de diseño gráfico pero supongamos que nosotros no tenemos estos conocimientos bien uno podría no tenerlo sin embargo la empresa cuando nos contactó a nosotros ellos tenían muy clarito el mensaje lo que necesitaban dijeron mira nos gustaría tener una persona al medio y que dijera esto que dijera lo otro que fueran estos colores que tuviera un enfoque de kinesiología psicología nutrición que presentara estos tres servicios que aparecieran noticias de clínica nos gustaría que tuviera un formulario donde uno pudiese poner el nombre el teléfono el correo alguna consulta médica etcétera se fijan y esto que es una maqueta esto no es la página web estamos viendo un pdf es un archivo esto se llevó luego a la a la realidad que es la página web que acabamos de ver obviamente hay cosas que cambian porque van cambiando entre entre la idea cierto y la realidad terminan cambiando un poco pero en la generalidad es bastante parecida entonces de nuevo ya para terminar con este módulo lo importante es que ustedes tengan claro de la importancia que tiene el poder pensar en nuestra marca poder pensar nuestros productos nuestros servicios nuestro mensaje las fotografías que queremos mostrar etcétera vamos a dar un break 10 minutos para descansar porque estoy me atrasé un poquito y estamos de vuelta a las 7.20 a las 19.20 ¿les parece? 10 minutitos para que vayan a estirar las piernas a tomar su café y continuamos con la clase gracias ¿profe te va a quedar como siempre? sí voy a estar aquí ah es que yo le quería hacer una consultación ya denme un minutito para responder recuerden que estamos recuerden que estamos en break así que pueden descansar los que los requieran hola profe hola buenas tardes le habla Gabriel ahora me puede conectar así que ya estamos ok me conecté llegué un poco atrasado pero ya estamos qué bueno Gabriel me alegro sí ahora me recordé que tenía problemas para asistir qué bueno ya profe gracias gracias ahora vaya a descansar unos 10 minutos y volvemos a la clase ya ya yo la espero no se lo ocupe yo voy a estar atento ahí gracias 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 a mi gracias gracias para ir gracias gracias Gracias. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el descanso? Hola, ¿están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Y se escucha? Gracias. Me acuerdo de la talía. ¿Están ahí? ¿Me oyen? Bien, ¿cómo estuvo el descanso? Muy bueno, Rufín. Sí, es que de repente uno puede hablar de otra persona, entonces se escuchan, pero bien. Qué bueno. Cortito. Qué bueno. Don Andrés Núñez está por ahí. Recién vengo a darme cuenta que él escribió en el chat que entró a una sala equivocada, o mi profe no está, y claramente Andrés no es de esta clase. Entonces, yo creo que entró a una sala equivocada. Si está por ahí don Andrés y me está escuchando, efectivamente, usted es de otra clase, yo no sé, no podría ver ahora de qué clase corresponde. Pero a esta me parece que no, pero puede permanecer aquí en la clase, ya. No sé ni siquiera si me está escuchando, pero no hay problema. Bien, ¿qué les pareció esto de la marca y cómo la marca, cierto, nos dirige los mensajes? No sé si alguien, Daniela Toro, Camila Sigueroa, quisieran comentar algo. Don Rudolf, les dejo la palabra, están por ahí. Profe, yo aprendí a valorar esto de la marca y de la imagen. Y de hecho en mis talleres yo les enseñé a las alumnas igual, porque uno puede hacer un muy buen producto. Yo sé que es muy buen producto. Y puedo tener una competencia en feria donde sea al lado otro, que no es la misma calidad, pero tiene una imagen muy buena, muy bien diseñada, y la gente va por ahí. Entonces, es muy importante, aprendí, yo antes le daba incluso más importancia, bueno, tengo que darle importancia a lo que yo laboro, el contenido, que sea un producto efectivo, porque es de salud. Pero le daba mucho más importancia, para la venta, la imagen es más. De hecho, uno mismo acá, el producto es que tiene tanta publicidad, buena publicidad, que uno va y lo compra hasta para comer, y el producto es súper malo. Claro. Pero la publicidad y la marca se toca. Exactamente, exactamente, sí. El poder de la marca es importante. Y yo hablo de marca más que el logo, porque el logo es un elemento dentro de la marca, ¿ya? Pero la marca es mucho más. La marca tiene que ver con el mensaje, con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestro resumen de organización, con nuestro enfoque, ¿ya? Así que por eso es relevante. Daniela, sí, acá estamos. Daniela, no puede hablar por micrófono, ¿cierto? Entiendo que a lo mejor no puede hablar. No, si no puede, no importa. Hola, Marco, no sé si te refieres a mí o Figueroa. Camila, hola Camila. Sí, no sé. Escuchaba que decía Figueroa, pero no sé si soy yo. Sí, no, era para preguntar si qué le había parecido esto de la marca, si usted lo consideraba dentro de su negocio el poder de la marca. Ah, sí, totalmente. O sea, a sí mismo te va refiriendo cuando alguien te va recomendando, ya sabes que se refieren a ti. O cuando es muy pegadizo también a una marca, uno dice, ah, ya, sí, la conozco, ¿por qué esto? Entonces, la marca de por sí ya solamente, si tiene un nombre atractivo o no, va a atraer, la gente va a decir, ay, ¿de qué se trata esto? Entonces, va a querer igual profundizar, de averiguar un poco sobre el negocio, porque les va a llamar la atención de por sí ya el nombre. Y ver, claro, como dices tú, como el mensaje, ya después de que se trae, y ahí terminas tú como de sellar tu marca. O sea, cuando ya tienes todo, como tú mencionas, los elementos, ya te permita a ti como, una vez teniendo eso, desplegarte en cualquier plataforma. Porque ya la gente se va a conocer de qué se trata la marca y todo, etcétera. Entonces, ya sabes que te pueden encontrar acá, en los medios, en plataformas, por lo mismo. Porque ya eres conocida por, y mantener esa marca. O sea, porque uno dice, ya, te hiciste el nombre y todo, eres conocido, pero se supone que la idea es que sea algo constante. O sea, que tú, si vas a entregar un mensaje, no sé, que mis productos son de calidad, que etcétera. O sea, mantener eso durante la vigencia del tiempo para que, por lo mismo, no afecte tu marca. Así es. Es tu opinión. Muchas gracias. Sí, efectivamente, es importante. Y ahí te tocaba algo que era el tema del producto o del servicio. Siempre es bueno, esto se lo, se lo, les dejo este tip, si les sirve, ya. O sea, siempre tratar de asociar esta marca a un producto o a un servicio en específico, ya. Más allá de que yo pueda vender una serie de otros productos, pero tratar siempre de relacionarlo con mayor énfasis en un producto o servicio que yo tenga bien estudiado, que yo tenga bien implementado. Y porque así también le va a ayudar a la gente a reconocerme, ya. Entonces, siempre tratar de la marca vincularla a un producto o a un servicio en específico, ya. Y darle un buen empuje a nivel comunicacional a esa relación, ya. No obstante, evidentemente, a lo mejor yo ofrezco mucho más producto y mucho más servicio. Pero siempre tratar de hacer relevante uno de ellos. Escoger el que más salida tenga, el que más venta me proporcione, el que mejor acogida tenga en el cliente. Y es escogerlo para tratarlo de vincular comunicacionalmente con mayor relevancia dentro de las distintas plataformas, ya. Eso puede servir también para dirigir esa conciencia del cliente. Bien, pregunta, ustedes, cuando los que han hecho catálogo, me habían respondido que han hecho catálogo, ustedes le colocan link, link para poder acceder, por ejemplo. Si yo veo un catálogo en PDF, ya, y ustedes lo envían por WhatsApp. Yo, como cliente, tengo acceso a pinchar cuando usted me pone el número de teléfono al término del catálogo. Me pone el número de teléfono en la empresa, ya. Pida aquí su sándwich. Yo puedo pinchar el teléfono y me manda inmediatamente a la llamada como un link. Tienen esa opción los que tienen catálogo, los que me contestaron que tienen catálogo. ¿Han puesto alguna vez link a esos PDF? Sí, ¿no? O, por ejemplo, si yo mando un catálogo por WhatsApp y quiero que esa persona llegue a mi página web. ¿Ustedes han puesto la opción en el catálogo de pinche aquí y le abre inmediatamente lo que es la página web? Vamos a contar hasta 10, y si no, vamos a ver un ejemplo práctico aquí en la clase. ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna opción? ¿Les parece, a los que pueden hablar por micrófono, ¿les parece poder ver un caso práctico de este PDF y poder agregar un link de una página web, por ejemplo? Sí, correcto. Bueno. Sí, profe. Lo vamos a ver. Dele nomás, profe. Ya, súper. Vamos a compartir. Dijimos que esta clase iba a ser más práctica, así que por eso me estoy deteniendo en esto. Ya. Ahí ustedes ven PowerPoint, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve, se ve? Se ve bien. Ya, súper. Vamos entonces a un PowerPoint, por ejemplo, archivo, ¿cierto? Nuevo. Y vamos a crear una presentación en blanco. ¿La ven? ¿Está en blanco la presentación? No. Sí. ¿Sí? No. No. Sí, sí. No. Dice herramientas para crear un catálogo. Ah, ya. Entonces, déjenme compartir acá. Aquí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Yo les voy a enseñar el método mío. Hay un millón de métodos. Les voy a enseñar el mío. No es el mejor, no es el absoluto, pero por lo menos es gratis. ¿Ya? Es lo único que sé que es gratis y que por lo menos me ha funcionado. Bien. Entonces, yo aquí estoy como que primera vez abrí PowerPoint. ¿Ya? No he hecho nada. Lo primero que yo voy a hacer, vamos a imaginar que vamos a crear un catálogo, pero en este caso solamente vamos a crear la portada, ¿ya? Solamente la portada del catálogo. Y vamos a imaginar qué les parece que vendemos torta. ¿Ya? Digamos porque es más fácil de buscar imágenes. Entonces, recuerden, nos hemos transformado en una empresa de pastelería y vamos a ofrecer torta. Bien. Entonces, lo primero que yo voy a editar esta hoja que tengo aquí, esta hoja, este documento, para transformarla a un tamaño carta. Y aquí la explicación es sencilla. Pero, profe, ¿por qué tamaño carta y no otro tamaño? Porque como yo soy un empresario que quiero cuidar los recursos que tengo y las inversiones que yo haga, voy a pensar inmediatamente en un catálogo digital, pero que si el día de mañana yo necesito imprimirlo, lo puede imprimir de forma correcta. Y lo más fácil es que sea el tamaño carta. ¿Para qué voy a hacer otro tamaño que después me digan, oye, y ahora lo queremos imprimir? Sí, vamos a imprimirlo. No, pero lo tenemos en otro formato. Vamos a tener que modificarlo para imprimir. Entonces, vamos a pensar en las dos cosas, digital e impreso. Y para eso les recomiendo yo entonces siempre el tamaño carta. Fácil y rápido, me voy aquí, me voy a diseño, me voy a diseño y tamaño de la diapositiva. En PowerPoint esto se llama diapositiva. En Word esto sería la hoja. Es lo mismo, cumple la misma función, pero aquí en PowerPoint se le llama diapositiva. Entonces acá a la derecha dice tamaño de diapositiva. Y voy a personalizar. Abajo me sale personalizar el trabajo. Escojo personalizar y aquí me da una serie de opciones. Y yo me voy a ir a la segunda que dice carta. Esto está en todos los computadores, en todos los PowerPoints. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. Un poquito más lento porque yo lo estoy tratando de seguir en el computador. Ah, perfecto. Ya, sí, perdón. Entonces me voy a tamaño de diapositiva. Primero me voy a diseño arriba. Diseño dice. Diseño, tamaño de diapositiva aquí en mi derecha. Personalizar. Personalizar. Y me voy a carta. Y ahí me salen las imágenes, o sea, el tamaño en centímetros por defecto. Yo no tengo que apretar nada. Carta. Aquí a mi derecha, fíjense que me dice vertical, horizontal, etc. En este caso lo vamos a hacer vertical. Entonces voy a apretar arriba. Dice vertical. Y me aparece ahí el dibujo en vertical. Pongo aceptar. Maximizar o asegurar el ajuste. Colóquenle maximizar. Si es que le pregunta. En mi caso me está preguntando. Puede que otro office no lo pregunte. Pero si es así, ponga maximizar. Pincha. Y ahí se creó mi documento en tamaño carta. ¿Lo ven? Se transformó. Tamaño carta y vertical. Bien. Luego, me aparece esto que dice. Haga clic para agregar título. Haga clic para agregar subtítulo. Bien. Yo le aconsejo. Para que trabajen sin, sin, digamos, más libre. ¿Ya? Yo le aconsejo pinchar este cuadradito. Voy con el mouse. Pincho el cuadradito. Y lo voy a eliminar. Botón derecho. Y botón derecho nada. No. No es con el botón derecho. Lo pincho. Y me voy a mi teclado. Dice suprimir o borrar. Y lo borro. Lo mismo voy a hacer con el otro cuadro. Lo pincho. Y lo voy a borrar. Listo. Ya. Tengo mi hoja en blanco. Mi diapositiva la tengo en blanco. Bien. Lo primero que vamos a hacer. A modo de ejemplo. No me voy a detener en el diseño. Ya va a ser algo rápido. Voy a insertar una imagen. Listo. ¿Cómo hago? ¿De dónde saco imagen? Entonces ahora voy a compartir toda la pantalla. Y me voy a ir a internet. Se fueron a internet conmigo, ¿no? ¿Se cambió? ¿Estoy en internet? Estoy en Pixabay. Sí. ¿Sí? Pixabay. ¿La conocen esta página? Es una página web que me ofrece varias imágenes. Hay imágenes que se pagan y otras que son gratuitas. ¿Ya? Yo le aconsejo esta página que se llama Pixabay. Pixabay. ¿Ya? Se la estoy escribiendo inmediatamente en el chat. Pixabay. Ustedes lo pueden poner en Google y se le abre. Si no, ahí va. Pixabay.com Y la otra que yo uso harto es esta. Freepik. Freepik es lo mismo que Pixabay. Hay imágenes gratis e imágenes que se pagan. Y se escribe así. Freepik.es. ¿Ya? Entonces, ambas páginas yo las puedo utilizar de forma gratuita. Bien. Entonces, lo ideal, evidentemente, es que usted le pueda sacar una foto a la torta. ¿Ya? En este caso, vamos a suponer que le saqué foto a la torta. Voy a buscar una torta. Miren, me parece al tiro esta imagen aquí. ¿Ya? Recuerden que hay imágenes que son gratuitas y otras que no. Vamos a pincharla. Y ahí me dice descargar. Así que supongo que esta imagen es gratuita. Y le coloco descargar. Miren. Descargará gratuita. Se requiere atribución. Claro, porque tiene un autor. Ahí tiene derecho a autor. Entonces, usted la puede descargar. Pero la idea es que usted ahí señale quién es el autor de la imagen. Pero en este caso, como de un ejemplo, que no vamos a venderlo, si esto es algo ficticio, le vamos a dar descargar de inmediato. Y ahí se me descargó en mi computador. Listo. Lo voy a mostrar en carpeta ahora. Aquí está. Vamos a cortar. Me voy a clase de universidad católica. Material clase 9. Ya. Y voy a pegar aquí la imagen. Ahí va a estar en una carpeta. En este caso, cada vez que yo descargo, se me va a descargas. Bien. Vuelvo a mi PowerPoint. Estoy en el documento blanco. Ya guardé mi imagen. Me voy a insertar arriba. ¿Se acuerdan? Delante nos fuimos a diseño. Donde yo le cambiaba el tamaño de la hoja. Ahora me voy a insertar. Y en insertar, me voy a imágenes. Pincho imágenes una vez. Pincho una y me sale esta opción. Imágenes en línea. Imágenes de archivo. Este dispositivo. Entonces, yo ahora voy a sacar una imagen. ¿Dónde está? En este dispositivo. En este computador. Lo pincho. Y busco la carpeta. En este caso, como yo ya estaba ocupando la carpeta, se me abrió de inmediato. Pero si no la busco. Busco donde guarde la imagen. Listo. Ahí está la imagen. La pincho. Insertar. Y ahí se me insertó la imagen. ¿Cuál es la idea? Que la imagen me aparezca en toda la hoja. Entonces, la voy a tratar de colocar en una esquina. Y la voy a agrandar hasta que me cubra toda la hoja. Y el resto que quedó sobrando lo voy a cortar. ¿Cómo lo corto? Pincho la imagen. Y me sale aquí a la derecha. Recortar. Pincho recortar. Y se me crearon estos símbolos. ¿Se fijan? Miren. Hay una en la esquina. Y hay una en el centro. En todos los lados. Entonces, me voy al del centro. Y la bajo hasta donde me dé el tamaño de la hoja. Fíjense. Si yo la recorto ahí. Me falta hoja por cubrir. Entonces, la puedo agregar hasta ahí. Y ahí me indica la hoja. Y ahí está. Del tamaño de toda la hoja. ¿Ya? Ahí está la torta del tamaño completo. Bien. Listo. Ya tengo entonces. Esta ventana que molesta. Ya tengo. Ya tengo esto. ¿Vamos a dónde la puedo poner acá abajo? Listo. Tengo la torta. Vamos a colocar entonces. Bueno, yo vendo torta. No voy a hacer. No voy a hacer la venta de la torta. Porque no es lo que me interesa. Lo que me interesa es generar contenido. Es generar marca. Luego adentro. En la otra hoja. Van a tener precio. Pero en la primera portada. Yo creo que no es necesario. Entonces. Mejor voy a invitar. Aquí en este catálogo. Yo les voy a entregar. Un recetario. ¿Cierto? Porque si yo vendo torta. Y yo soy estratégico. No les voy a vender torta. Necesito que caigan en el juego. Primero la gente. Cuando necesito que caigan en el juego. Les voy a presentar una receta. Y una receta de la torta. Y luego. Ya vamos a entrar en tema de la venta. Bien. Entonces. Insertar de nuevo. Me voy a insertar. Ya inserté la imagen. Pero en este caso quiero texto. Fíjense que si yo leo uno por uno. Me doy cuenta de distintas opciones. Forma. Iconos. Modelos. Etcétera. Etcétera. Hasta que encuentro cuadro de texto. Cuando pincho cuadro de texto. Se me abre esto. Esto. No sé si lo ven. Que se acaba de crear. Vamos de nuevo. Insertar. Cuadro de texto. Si yo lo pincho. Se me crea este símbolo en el mouse. Fíjense. Donde me dice a mí. Que si yo mantengo apretado. Puedo crear el cuadro de texto. El tamaño. Y lo creo. ¿Vamos bien? Voy a escribir recetas. Por ejemplo. Recetas está con letra negra. Por eso es que no se ve. Me voy aquí. Y voy a cambiarle el color a blanco. ¿Ya? Voy a cambiar el color. Voy a cambiar el tamaño de la letra. Este es un ejemplo nomás. Yo estoy atento al chat por si me escriben. Ahí receta. Voy a cambiar la letra. Estoy cambiando la letra. No, no, no. Yo sé. Voy a cambiar el tamaño de la letra. La voy a dejar un poquito más chica. Ahí. Recetas. Vamos a agregar. Otro cuadro de texto. Entonces la vamos a poner aquí. Recetas. Recetas para comer rico. Por ejemplo. Para comer rico. Lo mismo. La letra está en negro. Le cambio el color. Lo voy a cambiar a blanco. Voy a colocar aquí abajo como subtítulo. Le vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a buscar algo más. Más con letra. A mano alzada. Vamos a buscar una letra más. Recuerdo que esta letra podría ser. Bueno. Yo tengo varias letras. O las letras ustedes las pueden descargar de internet. Ya. Son bastante fáciles para descargar. Ya. Por ejemplo. Aquí tengo una. Pero. Tenemos otra. Esta. Ya. Se fijan aquí. Yo tengo una letra. Ahí. Y la vamos. A poner en negrita. Para que se note más. Le vamos a dar un poquito de diseño. Y la vamos a poner un poquito más corrida. Que no sean tan. Tan estructuradas. Ya. Quizás. El para no es con mayús. Ahí mejor. Para comer rico. Ya. No nos vamos a detener tanto en el diseño. Ya. Pero. Más o menos sí. Y. Vamos a agregarle otra imagen. Entonces. Voy a descargar otras más. Unas dos más. De distintas pasteles. Vamos con esta. Y vamos con. Esta. Sí. Porque esta tiene hartos colores. Descargar. Descargo otra imagen. Descargar. Descargo otra imagen. Ya. La estamos descargando. Porque no tengo imágenes de torta. Pero la idea es que ustedes tengan. Tengan tortas. Tengan fotos de sus propios productos y servicios. Entonces aquí. Tengo mis otras tortas. Vuelvo acá. Insertar. Imagen. Voy a elegir las dos. Esa era una. Ahí se insertó. La voy a achicar. Voy a achicar el tamaño de la imagen. Porque es muy grande para lo que quiero. Y voy a insertar otra. Imagen. Este dispositivo. Insertar. Y aquí está la segunda. La achica un poquito. Bien. Entonces. ¿Qué vamos a hacer con estas dos tortas? Las vamos a recortar un poquito. Más cuadrada. Lo más cuadrado que me quede. Lo más cuadrado que me quede. Por ahí. Un poquito más. Lo más cuadrado que se pueda. Recortar. Y lo mismo voy a hacer con la otra. Voy a recortar lo más que se pueda. Que quede cuadrada. ¿Por qué las voy a querer cuadradas? Porque quiero. Quiero transformarlas en circulares. Entonces. Para que el círculo quede bien. Las voy a. Las voy a hacer cuadradas primero. ¿Viste ahí? Voy a poner una al lado de la otra. Y las voy a poner del mismo tamaño. Disculpen. Esto es un poquito más lento. Pero. Pero la idea es mostrar el. El paso a paso. Ya. Listo. Tengo la imagen. De nuevo. Recortar. Y la voy a recortar a la forma. ¿A qué forma? Me pregunta. A la forma redonda. Y busco ahí el eclipse. Elipse. El elipse. El elipse. Lo pincho. Y ahí está. Y ahí me queda un círculo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Tomo esta imagen que está cuadradita ya. Del tamaño que sea. ¿Ya? Ahí está la imagen cuadradita. y la voy a recortar a la forma elipse. Puede ser cualquier forma. Pero yo en este caso lo voy a hacer círculo. Y ahora que las tengo aquí. Las voy a poner una acá. y la otra acá. Pero esta quedó muy grande. La vamos a chicar un poquito. Estamos haciendo. Recuerden la portada de un catálogo. Por ejemplo. Ya. Bien. Entonces tengo estas dos. Les voy a poner un efecto para que se contrasten un poquito con lo de atrás. Este. Sí. Fíjense que aquí le voy a poner un óvalo diselado. Blanco. Ah sí. Ahí miren que hay con eso. Ese efecto como se lo doy. Pincho la imagen. Y me aparecen aquí algunos efectos. Quiero. Pero me aparecen algunos nomás. Entonces quiero que se vean todo. Voy a apretar esta flechita de acá abajo. Y ahí me muestra todas las opciones que tengo. Si yo las voy poniendo el mouse sobre ellas. Me va cambiando la imagen. Y yo voy a ocupar esta. La que tiene como ese diselado alrededor de color blanco. Y lo mismo voy a hacer con la otra. Ahí yo creo que puede ser. Vamos a gustar más que nada. Listo. Bien. Supongamos que está la portada. Entonces ahora. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar la página web de mi empresa. Porque va a ser un catálogo que lo voy a mandar a todo el mundo. Pero yo quiero que ellos lleguen a la página web para que me puedan comprar. O a Instagram. Pero en este caso vamos a coger página web. Y vamos a poner una página web aquí. Entonces aquí vamos a poner www. Como no tengo página web. Estamos haciendo un caso ficticio. Voy a elegir cualquier página. Les parece. Voy a poner esta de KiproSport. ¿Ya? En total estamos haciendo algo ficticio. Entonces supongamos que esta es la página web de la historia. Entonces yo aquí voy a apretar el link de la página web. Que yo sé que es www.kiproSport.com www.kiproSport.com Voy a colocar en blanco también para que se vea. Ahí está. Ya. Y esto. Ah, ya. Va a ser negro mejor. Porque acá no hay contraste. Ahí está. Hay algo abajo. Y le voy a agregar un ícono. Le voy a agregar un ícono de internet. Para que se vea. Para que se vea bien. Entonces. Yo ya tenía un ícono de página web. De los que lo quieran después se los comparto. Ahí está. Y se lo voy a colocar a él. Lo que sí que está blanco. Es blanco. Pero también podría cambiar el color. Si lo tengo seleccionado. Me voy a formato de imagen. Color. Color. En el color. Formato de imagen. Color. No me está cambiando. No me está cambiando. Ya. Pero para no detenerme. Le puedo cambiar el color. Y aquí no sé por qué no me está dejando. Ah, sí. Sí. Lo está cambiando. Solo que no hay negro. Pero yo se los puedo enviar en negro también. Ya. Lo vamos a hacer tal color. Y lo vamos a colocar. En este lado vamos a colocar él. El keypress color. Sí. Vamos a ver cómo queda. Ya. Ahí está. Estamos menos feos. Pero se entiende que lo estamos haciendo a la rabia. ¿Cierto? Ya. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que esté listo. Tenemos la portada. Nos gustó la portada y la queremos enviar por WhatsApp a todos nuestros contactos, a todos nuestros clientes. Pero queremos que el cliente cuando pinche la página web con el dedo, suponiendo que está en el teléfono, cuando pinche ahí, lo mande a la página web al tiro. Le abra la página web de nuestra empresa de torno. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Esto me dio feo. Esos círculos no son los que no me gustan. No sé si le puedo cambiar la canción. Ah, sí. Ahí. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos listo nuestra portada. Vamos a archivo. Guardar como. Guardar como. Lo vamos a guardar en material para clase 9. Clase de la Universidad Católica. Material clase 9. Y le vamos a poner acá. Caso ficticio. Caso torta. Y en vez de guardarlo como un archivo de PowerPoint, lo voy a guardar como un archivo PDF. Me da la opción ahí. Ven, yo pincho aquí donde dice tipo. Nombre de archivo, caso torta. El tipo, tipo de archivo, lo voy a poner en PDF. En PDF, guardar. Y ahí está mi PDF guardado. ¿Qué les parece? ¿Se ve bien? ¿Me ven? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Se ve súper bien. Sí, se ve, profesor. Listo. Entonces ahora. Pero nos falta el link. Si yo pincho aquí. Ah, bueno. Aquí me lo creó automático PowerPoint. ¿Ya? Pero lo más probable es que no lo crea automático. Si yo pincho aquí, no me va a llevar a ninguna parte cuando estoy en el teléfono. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar este PDF. Yo ya lo tengo creado. Y me voy a Internet. Y en Internet, yo ocupo esta página. Se la voy a enviar. Es PDFscape. En esta página de PDF, yo puedo subir un archivo. ¿Ya? Entonces, voy a abrir aquí en Open. En Open de abrir. Y le vamos a poner Upload PDF. O sea, subir el PDF. Subir. Quiere decir que subirlo al Internet. Subirlo a esta página. Entonces, vamos a subir nuestro archivo PDF. Entonces, me dice. Arrastrelo aquí. O seleccione la carpeta. ¿Ya? Como yo ya tengo mi carpeta abierta con el archivo. Aquí está. Aquí se debe haber guardado el PDF. Aquí. Caso torta. Aquí está guardado el PDF. Entonces, este caso torta. Lo voy a arrastrar y lo voy a tirar a la página. No me dejó. Vamos de nuevo. Esa torta la vamos a tirar acá. Ahí se está abriendo. De aquí se me abrió el PDF. Chicos, vamos al último receso y volvemos para no pasarme los minutos porque adelante ya me pasé y me van a tirar los orejas. ¿Les parece un receso de diez minutos y nos vemos? Excelente. Un descanso. Ya, profe. Gracias. De diez minutos. Nos vemos a las veinte. Profe, ¿le puedo hacer la consultación ahora? Dígame. Mire, es que justamente yo estaba pensando en esto. Yo, los últimos tres días andaba pensando en esto y decía, o sea, porque a la final igual es súper bueno. Para mí, por lo menos, el curso ha estado excelente porque yo no sabía nada y ha sido genial el tema, ver lo teórico, los conceptos, todo el tema. Y justamente estaba pensando en que ya notaba como que íbamos a empezar con esto, que son las herramientas que uno tiene que manejar. Sobre todo cuando uno tiene problema económico y no queda otra cosa que uno tiene que hacer de todo, por el circo de chamorro. ¿Ya? Entonces, y estaba pensando, ¿y cómo ir a hacer esto? Y ahí decía, las clases magistrales no creo que sean para enseñarnos esto o esto. Ir a hacer después igual como que no irán a enseñar de manera más profunda en las clases que serían presenciales después. ¿Usted sabe algo de eso? Mire, sé que después ustedes tienen como algo más práctico que en el fondo donde es lo que yo escuché ese día de la reunión de ustedes. Esperemos un poquito, a las nueve. A las nueve aquí sí. No vaya de las nueve, ¿está bien? Ya, hasta luego, que le vaya bien. Igual encuentro que va a desabrigar. Vaya abrigar. Sí, yo se le voy a dar una vuelta. Mire, la verdad es que no manejo muy bien esa pregunta, la verdad. Yo creo que ustedes pueden preguntar cómo se vienen en el futuro los cursos, pero no recuerdo mucho ahora, para no mentir. Pero este curso, el que están viniendo ahora, porque yo recuerdo eso sí que son dos etapas. Esta es la primera etapa y después viene la segunda etapa. Entonces, la segunda etapa no recuerdo cómo funciona, pero esta primera, claro, vamos a ver algunas cosas prácticas, como la clase de hoy, pero nunca vamos a poder profundizar tanto por una cosa de tiempo, ¿ya? Sí, exactamente. Usted se fija que... Y además que igual usted nos tiene que ir dando lo teórico y lo práctico al mismo tiempo, entonces es obvio que no podríamos... Y se fija que esta clase... Hacer todo, digamos, pero... Y es larga esta clase. Estamos aquí de las seis hasta las nueve de la noche, son tres horas. Pero ha sido genial, ha sido genial saber lo que se puede hacer y en eso, profe. Lo otro, mi computador tiene, es del 2008. Yo voy a ver para mandarlo, porque igual yo sé que tiene Power, pero no funciona muy bien, lo voy a mandar a... ¿Cómo se llama? Formatear, hacer algo así. Claro, pero oiga, igual a pesar de que yo no le enseñe lo de que es Canvas, en esta clase, digamos, no sé si a futuro... Me parece que en otras clases vamos a ver Canvas también en profundidad, pero Canvas lo puedo usar desde el teléfono, es amigable también. Yo les muestro PowerPoint, porque para mí es lo más fácil, es mucho más sencillo. Para mí, para mí. Por eso siempre ustedes tienen que ver las opciones de herramientas que les vamos a enseñar, pero ustedes toman la decisión final el día de mañana, y ahí es más práctico. En todo caso, profe, se lo agradezco enormemente, porque el que uno sepa que se puede hacer en algo así de básico, yo ya siento que sí puedo hacer cambios. Algo que igual así yo decía, chuta, porque de repente la tecnología, como le digo, de repente, sobre todo, no se da mucho con algunas personas. Pero esto sí se puede, pues. Sí, se puede. Sí, esa es la idea, que ustedes vean opciones, en el fondo es motivarlo a que se pueda, ¿ya? Porque herramientas hay varias, hay varias. Pero esa decisión la toman después ustedes en el futuro. Ok. Muchas gracias, profe. No, de nada. Que estén bien. Don Andrés Núñez. Hola, don Andrés, ¿cómo está? No se escucha, don Andrés. Tiene el micrófono apagado, parece. Hay un botoncito ahí. Ahí. Ahí está. Sí, sí, sí. Hola, don Andrés. Don Andrés, ¿usted es con otro profe? ¿Parece? Sí. ¿Entré equivocado? Entré equivocado. No hay problema, digamos, porque los contenidos son los mismos. Evidentemente, a veces cada uno hace una clase distinta, porque manejamos herramientas distintas, pero en el contenido principal son bastante parecidas, ¿ya? Pero para que sepa que esta no es la clase, ¿ya? De todas formas, yo le voy a decir, usted es con el profesor Sebastián, ¿o no? No, no. Mujer, mujer, mujer. Paula. Paula. Ya, yo le voy a enviar a Paula, le voy a enviar que usted estuvo presente, ¿ya? Para que ella sepa que usted ha estado en toda la clase, ¿ya? Y suele ocurrir, no hay problema, si nos podemos equivocar. Pero para que sepa que, por eso no es lo mismo, ¿ya? Ahora, si usted quiere cambiarse, no hay problema, pues si tiene el link de Paula, se puede cambiar, ¿ya? O quedarse aquí, usted lo escoge. Pero yo le voy a avisar sí o sí de que usted ha estado presente. Yo no, prefiero terminar el tema con usted y la próxima clase nos cambiamos para allá. Súper. Ya, don Andrés, gracias. Ok. Ya, muchas gracias. 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 Bien, ¿alcanzaron a descansar? ¿Algo? Fue cortito este brito. Corto, pero bueno, ¿o no? Llegamos, sí. No sé si alcanzaron a escuchar lo que estábamos conversando con Jasna, en el sentido de que yo le enseño aquí, estamos viendo PowerPoint, pero evidentemente sé que Canvas también es una muy buena opción y muy fácil de utilizar también, ¿ya? Solo que en este caso Canvas yo no lo manejo tanto porque, por lo lógico, pero es buena opción también. Ya, ¿llegaron todos? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Sí, señor? Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, estábamos acá. Subimos nuestro archivo a esta página que se llama PDFscape. y cuando estamos en PDFscape y ya lo subí, me aparece toda esta herramienta. Así, yo no he hecho nada, solamente subí el archivo. Entonces, me muestran mi archivo, me muestran aquí lo que yo subí, el PDF, y todas estas opciones. Pero yo, en este caso, solamente me voy a centrar donde dice Link. Link. Pincho Link una vez y inmediatamente me da la opción de crear un cuadro. Ese cuadro que yo voy a crear es donde la persona va a poder presionar y lo va a llevar a la página web o al Instagram o al link que yo le coloque. Entonces, vamos a crear este cuadro. No tan grande, porque como estoy suponiendo que alguien lo va a ver desde el teléfono, como el teléfono es más chiquitito, no quiero que la persona apriete y cada vez lo mande a la página web. Entonces, no lo voy a hacer tan grande. Entonces, voy a crear este cuadro aquí. Y, ¿se fijan? Yo estoy creando el cuadro. Manteniendo presionado, creo el cuadro. Y lo voy a poner acá. Y lo suelto. Y aquí me pregunta, ingrese la URL, la página. Entonces, vamos de nuevo. Yo quiero que sea esta página. Vamos suponiendo que estás de torta. No tiene nada que ver. Estamos en un caso ficticio. Voy a copiar la página web. La copio la dirección. Kiprosport.com Me voy a PDFscape e ingreso a la página web. Y coloco OK. Listo. Está en OK. Y ahora, a mi izquierda, a mi izquierda, aparece un símbolo que es una flecha hacia abajo. ¿Ya? Esa flecha hacia abajo, si yo pongo el mouse sobre ella, me dice Download. Que significa descargar. Lo que ya tengo listo, descargar. Y lo descargo. Y ahora se me descarga. Vamos a ver ahora qué voy a hacer yo. ¿Qué les parece? Si se los comparto por WhatsApp al grupo que tenemos y ustedes lo pinchan y lo prueban desde el celular a ver si abre. ¿Me parece? Sí, súper. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Súper. Sí, profe. Ya. Vamos a ver si funciona. Y si no funciona, seguimos adelante porque no quiere decir que guatíe y no no lo supe hacer. Ahí está. El caso torta. Hasta yo lo voy a probar porque capaz que no no funcione. Sí, me abre. A mí también me abre. Eso. Eso sería. Ahora yo eso, eso mismo que hicimos, yo puedo poner un Instagram, puedo poner incluso mi WhatsApp, puedo poner que inmediatamente alguien pinche ahí y se abra el tiro el WhatsApp mío. Entonces la persona me dice hola, yo quiero esta torta que usted colocó aquí en su catálogo DM10. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Sirvió? Espero que le haya servido. Fue una clase no es tan práctica, pero algo se algo se enseña. La idea es que ustedes puedan ver que hay varias opciones. Para poner el WhatsApp ¿se pone el número nada más o hay algo especial? Así como que yo he visto que abre el... Como se despliega el WhatsApp web o algo así. Sí. Yo también tengo un tutorial, digamos, pero eso se lo puedo enviar. Usted me recuerda por WhatsApp y yo le envío ese tutorial del paso a paso. ¿Le parece? Ya, ok, gracias. Es sencillo, es sencillo, pero también también hay un millón de maneras de hacerlo, de formas, pero yo manejo una y me es fácil, porque yo incluso le agrego un mensaje hola, gracias por contactarte con Marcos Leiva y de inmediato nos pondremos en contacto contigo, por ejemplo. Entonces la persona cuando pinche el PDF le va a abrir ese WhatsApp con ese mensaje ya listo. ¿Te parece? ¿Natalia habló? Sí, Natalia. Sí. Gracias, profesor. Bien, seguimos con la clase. Y ahora voy a tener que poner velocidad máxima porque a pesar de que tenemos tres horas pasan bastante rápido. Ya. Ustedes me avisan si si se ve, si se escucha. ¿Y sí? ¿Y se ve? Gracias. Bueno, ya vimos ya un poco de la configuración de PowerPoint. No me voy a detener más allá. Se fijan aquí, como usted lo ve ahí en la imagen, él puso todas las fotos de las gorras, le pone el precio y todo listo. ¿Ya? y como les digo, si ustedes tuvieran estas mismas gorras en la página web, en una tienda de la página web, entonces podrían hacer el link inmediato. Entonces la persona dice, oh, me gustó esa gorra roja y nosotros le ponemos pinche aquí. Y la persona pincha y lo lleva al tiro a la página web para que la compre. ¿Ya? Entonces podemos vincular ese PDF con nuestra página web. Daniela Toro, no sabía que se podía hacer todo esto en PowerPoint. Claro, sí, se puede. Se puede. Para mí es más fácil, digamos. Pero yo sé también que Canvas siempre dicen que es más fácil, así que puede ser que Canvas sea incluso más fácil que más. Pero como no lo manejo, no lo sé. Lo vamos a ir descubriendo. Lo vamos a ir descubriendo. Se fijan aquí otro catálogo. A su izquierda ven y también hecha en PowerPoint y después yo lo transformo a PDF y lo guardo como PDF. Y además le puedo agregar los links. La idea, chiquillo, muy importante, recuerden que el catálogo tiene que tener una función. Más allá, la primera función evidentemente es mostrar nuestro producto y mostrar nuestro servicio. Ya, listo. Basta. Eso es básico. Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, más astutos y ser como un zorro. Entonces, nos tenemos que transformar en zorro. ¿Y cómo nos transformamos en zorro? Nosotros decimos, bueno, este catálogo me tiene que servir para algo más. Entonces, ¿para qué más tiene que servir? Para que la gente también aproveche de conocer mi Instagram. Aproveche de conocer mi página web. Entonces, yo tengo que crear los links. Tengo que crear accesos. Entonces, a la persona que yo le mande mi catálogo en PDF, que esa persona también pueda aprovechar de visitar mi Instagram. De visitar mi página. Porque me conviene entonces yo no solamente termina mi trabajo con el catálogo, sino que también les doy la opción que visiten mi página web. ¿Por qué es importante la página web? Porque la página web va a ir creciendo a medida que la gente vaya visitando mi sitio web. Lo mismo Instagram. Yo, pucha, si requiero seguidores, si quiero tener más visualizaciones, ya, pues entonces aprovecho el catálogo y lo que más voy a promocionar va a ser mi Instagram también. Y los mando para Instagram. Aprovecha de visitar nuestro Instagram, ahí te contamos más detalles de nuestros materiales con lo que hacemos tus vestidos y falda, etc. Linkear, 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 crear esa visita. ¿Cómo se llamaba la página para link? Ahí se la mandé PDFscape. Ahí se la mandé, se la rendió. PDFscape, la página para los links. Entonces aprovechenlo, no se queden solamente con lo básico, el catálogo, mostrar imágenes y precios. No, den un paso más allá. Bien, esto también yo lo puedo hacer en Word, creo que no vale la pena utilizarlo en Word para esta clase porque ya vimos PowerPoint y se ve que es bastante amigable, pero también podría hacerlo en Word y sería igual de sencillo. Solamente que lo vimos en PowerPoint. Ángela, no se preocupe, se entiende que hay mala señal, no hay problema. Lo importante es que va a estar ahí atenta a la clase. Bien, catálogo virtual estilo revista, aunque cada vez son menos populares por la cantidad de tiempo y esfuerzo que requieren para la creación de este tipo de catálogo, estos catálogos de revista son un tipo bien llamativo. La idea de esto es recrear la experiencia de lectura de un catálogo en papel. Por esta razón también es necesaria la ayuda de profesionales que tengan conocimiento de diseño editorial y código HTML. Claro, efectivamente, ya si queremos seguir dando más pasos, podríamos depender de algún profesional. Pero ustedes se dan cuenta que nosotros, incluso los que nos dedicamos a esto, recurrimos a las herramientas digitales que están en el Internet y que además son gratuitas. y por lo tanto lo único que ustedes podrían tomar la decisión de si requieren de alguien que le ayude sería sólo por la falta de tiempo y que eso sí que es real, que a veces nosotros como empresarios no nos queda el tiempo suficiente. Imagínense que yo me dedico a esto, sin embargo, las redes sociales las tengo súper votadas. Es un hecho. Mi negocio lo tengo súper votado en cuanto a las redes sociales porque mi cliente no está muchas veces en la red social y hoy día no tengo una capacidad de agarrar tantos clientes. Entonces, mi cliente es más del boca a boca y son clientes más fidelizados, que me llaman más de una vez. Entonces, ahí estoy yo, pero es normal, es normal. ¿Les pido cinco segundos? ¿Les pido cinco segundos? Mi hijo está hablando un poquito fuerte y no me concentro. Cinco segundos para ir a retar y vengo enseguida. Por favor. ¿Cómo? Ya, disculpen, he vuelto. Problemas domésticos. Dígame. Disculpe, tengo una pregunta con respecto al catálogo, en caso de que sea muy extenso, por ejemplo, no sé, vendo ropa y podría poner como en la portada, no sé, poleras, pantalones o algo así y que me haga como el atajo a ir directamente a la página que necesito o ya eso es mucho pedir al sistema. No, así, exacto. ¿Quién me hablaba? Disculpe. Daniela. Daniela. Tú me decías, repite, repite, no. Por ejemplo, claro, tenemos muchos productos de diferentes categorías y no sé, poner el caso de que no sé, vendo ropa, pantalones, poleras y cosas así. Entonces, dejar un link que me envíe, no sé, por la página 7 que es donde están las poleras en ese caso. ¿Se podría hacer algo así? ¿Dentro del mismo PDF? Claro. Se puede. Efectivamente. Se puede. Ya. Obviamente, hay un paso más, pero todo, todo es posible. Sí, pero se puede. Ya. Gracias, profesor. Digamos, es un link interior, que en el fondo yo pueda pinchar en el índice, ¿cierto? Esto se hace muchas veces en Word cuando hacemos alguna tesis o algún proyecto de título, que uno en el índice pincha ahí la página y baje al tiro la página que corresponde en el PDF. Eso, ¿cierto? Sí, es lo mismo, profesor. Se puede. Muchas gracias. Bien. Entonces, seguimos. Ahí, alguien nos escribió yo utilizo catálogo.com. Ahí se puede poner categoría. Súper fácil de usar. Ya, súper, no la conocía. Súper, gracias por compartir. ¿Quién lo compartió ahí? ¿Quién es usuario de Zoom? No me aparece nombre. Recuerden, recuerden a todos que tienen que colocar su nombre completo en el chat para que queden presentes. ¿Ya? No se le olvide. Francisca Molina. Ah, gracias, Francisca. Gracias, súper. Catálogo.com. ¿Y es gratis, Francisca? Francisca, gratiscatálogo.com. Sí, es gratuito. Perfecto. Gracias por compartir ahí para que le echen una miradita chiquillo en el chat. Ahí la compañera Francisca mandó otro, otra opción de herramienta. Bien, Flip Slack te permite diseñar un catálogo digital de manera sencilla e intuitiva de dos formas. Ya teniendo un catálogo en PDF o desde cero. Cuenta con una gran variedad de diseños personalizados que incluyen álbumes de fotos, folletos, revistas, material interactivo. Es posible imprimir el catálogo y hagas con esto y te da la opción también de poder exportarlo en PDF. Pero este programa efectivamente es de pago. ¿Ya? O sea, hay que pagar para utilizarlo. Veámoslo un poquito si es que no es muy largo el video. Me da miedo el tiempo. No, es cortito. ¿Qué es Flip Slack y qué puedes hacer con ello? Pregúntale a Flip Slack como un herramienta en uno. Pregúntale a FlipBook Maker. A simple way to upload PDFs y convertirlos into stylish page flip catalogs. Anything you publish through Flip Slack will instantly look more professional and elegant, both on computers and on mobile devices. Second, we provide an integrated design tool, an easy way to create a catalog design from scratch or from templates. Publish your design as a page flip catalog online, or download it as a print ready PDF. Personalize your catalogs by customizing them extensively. Color, language, sharing options, and add your own branding. Don't forget to add links, GIFs, videos, audio, or embed a variety of widgets including interactive maps, playlists, slideshows, virtual tours, and so on. You can keep your page flip catalogs private, password protected, share them with specific people, or even go public. Sharing is easy and you have so many options. Share your catalogs via social media as links, GIFs, or embeds. Integrate the interactive widget on your site, send it via email directly through our platform, or simply share the link with anyone. Se dan cuenta que esta herramienta nos permite hartas cosas y una de ellas es esa animación que es como de pasar de las páginas, pasar de página en página, pero también es gratuita para eso, también es gratuita, solamente que el hecho de pagar una de estas aplicaciones nos permite ganar tiempo y no hacer tantos pasos, así que a veces vale la pena invertir en estos programas. Aquí tienen los precios, 14 dólares mensuales, no es mucho y esa es la Start que me permite lo más básico de las herramientas que ellos ofrecen. Luego está la profesional y la business que es más para negocio. Ahí está el valor 14 dólares al mes. No me parece caro para todas las ventajas que nos pueden ayudar. Eso, sobre todo cuando tenemos como decía ahí Daniela Toro me parece cuando son muchos productos. Ahí vale la pena a lo mejor invertir. Pero si tiene el tiempo hágalo usted mismo. Drive, ¿se acuerdan de Drive? Lo conversamos en la clase pasada y en la antes pasada. Ahí también puedo alojar un catálogo directo, sin archivo. Pero ¿cómo eso, profe? Claro, subo las imágenes, creo una carpeta que se llame productos, por ejemplo. Creo una carpeta que se llame productos, la abro, meto todas las imágenes bonitas de mis productos, le saco una foto a cada uno, la subo y en el nombre le pongo una característica general y el precio. Listo, entonces Drive también se podría transformar en un catálogo. Y esa carpeta se la manda ese link, se lo manda a todos mis contactos y pueden ingresar a ver todos mis productos. Evidentemente que ahí a lo mejor no puedo poner tanto diseño ya que se vea tan bonito, agregar colores, texturas, forma, etcétera. Pero en cuanto a la usabilidad a lo básico yo perfectamente podría tener un catálogo en Drive. Así que también es una herramienta que pudiésemos utilizar. Y efectivamente que ya lo hablamos el catálogo de productos en los sitios web, ¿cierto? Es la alternativa que es más utilizada que es tener un catálogo virtual. Que yo creo que hemos visto ya varias páginas web que tienen su catálogo con sus productos y sus precios. Catálogo de productos en sitios web revisemos el siguiente video. Buena opción tenemos al siguiente creador de páginas de la lista que es Wix. Wix viene con más de 800 plantillas que son completamente libres de uso. Así que no importa qué tipo de sitio web quieras crear, Wix seguro tiene la plantilla perfecta para ti. Wix además te da la opción de arrastrar y soltar como en Squarespace permitiendo colocar elementos en la página donde tú quieras. Comparado con Squarespace el sitio de Wix te da incluso más flexibilidad y opciones de personalización cuando se trata del diseño de tu página web. Aunque en mi experiencia es mucho más fácil tener errores y desalinear elementos en Wix debido a todo ese control que te da. También descubrí que en Wix suele tardar un poco más optimizar el contenido para dispositivos comparados con Squarespace. Algo que diferencia a Wix de sus competidores es su aplicación abierta de mercado. Esto permite a desarrolladores independientes crear aplicaciones que agregan características a una página de Wix. Actualmente hay más de 300 aplicaciones para escoger y la mayoría son gratis de usar. Como otros creadores de sitios todo en uno Wix también te permite crear un blog o convertir tu página en una tienda en línea para vender productos. Con respecto al comercio virtual Wix es una buena opción para pequeñas tiendas o para gente que ya tiene un sitio de Wix y quiere empezar a vender productos en línea. Aunque si el enfoque de tu página será vender productos en línea entonces recomiendo otro proveedor que voy a hablar más adelante en este video. Si buscas una solución todo en uno para empezar un blog entonces yo escogería Squarespace sobre Wix pues sus características para blogs son más sofisticadas por lo que he visto. Tal como el sitio de GoDaddy Wix también ofrece un plan completamente gratis por lo que tendrás que almacenar tu sitio en un dominio de Wix y también habrá anuncios de Wix en tu página. El plan más barato es de 16 dólares al mes y te permite usar tu propio dominio y eliminar los anuncios de Wix además de obtener un dominio gratis por el primer año si escoges pagar anualmente. Si quieres vender productos en tu página y construir una tienda en línea entonces tendrás que escoger el plan de negocios y comercios a 27 dólares al mes entonces Wix es una gran opción si buscas un creador de páginas todo en uno con una gran variedad de plantillas para escoger y una gran flexibilidad a la hora de diseñar tu página web. Bien eso es Wix ¿lo conocía? Es bastante lo que es Wix ¿ya? Bien sigamos Catálogo virtual a través de WhatsApp Business yo creo que este sí sin duda más de algunos lo tiene ¿cierto? WhatsApp Business como como súper utilizado ¿Alguien tiene algún catálogo en WhatsApp Business? ¿Algunos participantes que están acá? No ¿No? Me parece que hay algunos que lo tenían ¿No? Ya en WhatsApp Business también yo puedo tener mi catálogo ¿Ya? Inés Sils yo lo tengo yo lo tengo ahí me están escribiendo ¿Quién ¿Quién es ahí usuario de Zoom que escribió Ah verdad que ya me había escrito parece Francisca Molina Francisca usted tiene tiene mi catálogo usted puede compartir ese WhatsApp Business una cuestión moja aquí en la espalda me puso papel ojo 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 con los micrófonos ojo ojo con los micrófonos eh Francisca usted nos pudiese compartir ese catálogo por WhatsApp cuando pueda no es necesario ir pero cuando pueda lo podría compartir ahí en el grupo o Inés Sils también me escribió que lo tenía así podemos ver lo que se puede hacer en en WhatsApp Business ¿Ya? ahora en WhatsApp entonces también podemos hacerlo en esta aplicación y eh pasos para crear aquí están los pasos si ya tiene una cuenta debe hacer clic en los tres puntos a la derecha y después en ajuste elegir la opción herramientas para la empresa y dentro de ese menú vas a encontrar la opción catálogo en donde dice añadir un artículo nuevo le das clic luego la aplicación va a abrir una pantalla donde puede agregar hasta 10 imágenes diferentes nombre del artículo el precio y la descripción como principales campos después de que agregaste los primeros campos aprietas en más campos y agrega el enlace a tu tienda online o otra red social y los códigos de artículo ¿Ya? eso es opcional como recomendación y de ser posible agrega todos los campos dicho esto guarda el producto y agrega los demás faltantes cuando hayas agregado los productos que quieres compartir con tus clientes debes esperar un periodo de validación cuando tus productos estén aceptados pincha en los tres puntos del lado superior derecho y después en compartir selecciona algunas de las opciones para compartir tu catálogo digital de productos en Whatsapp ya sea copiar el enlace o compartirlo con tus contactos y listo ya tiene un catálogo de productos virtual que será un excelente medio para compartir lo que hace tu negocio y así aumentar ventas y ponemos unos ejemplos de algunos catálogos me parece que la compañera ya compartió en el Whatsapp para que le echen una miradita de lo que se puede hacer ahí en el catálogo tips para crear el catálogo usa un número diferente al que ya tienes para comunicarte con familiares y amigos o sea un número de teléfono que sea solo para el negocio agrega diferentes ángulos y acercamientos de tu producto o sea preocúpate de la foto completa todos los campos incluso los opcionales mientras más información le proporciona al cliente mayor valor va a ser para el cliente y más más opciones de venta hay crea listas de difusión para enviar tu catálogo por Whatsapp o sea ten una base de datos ten los números de teléfono ordenados para que te sea fácil saber a quién le enviaste el catálogo y a quién no actualiza tu catálogo para que coincida con el inventario real ya que no es que no vaya a ser cosa que mande un catálogo con un precio distinto al que está en la página web eso no puede pasar no utilice fotos que no reflejen la realidad de tus productos o sea no descargue fotos de internet por ejemplo de la torta esto pusimos una foto de una torta que no era de nosotros lo ideal es poner fotos de tortas que sean de nosotros que sean reales ahí Francisca también nos compartió muchas gracias estimadas muchas gracias ah y miren fíjese que Francisca nos comparte el catálogo que hizo a través de catálogo.com así que muchas gracias Francisca y muchas gracias a Inés Sears también que nos compartió de cotillón y regalo muchas gracias bien y aquí dejamos lo que son las herramientas de difusión para entrar a las herramientas de comunicación con las nuevas aplicaciones que aparecen cada día puede ser un reto averiguar en qué plataformas de redes sociales valdrá más la pena invertir mi tiempo y mi dinero debería apostar todo a incondicionales de la industria como Instagram y Facebook o debería dirigirme a un público más joven que utilice por ejemplo TikTok ¿cuáles son las mejores plataformas de redes sociales en términos de funcionalidad? ya a continuación veremos y conoceremos dos herramientas de comunicación con sus funciones y características para sacar el mayor rendimiento y poder realizar un buen análisis de los resultados WhatsApp Business es una versión especialmente pensada para los propietarios de negocios para ayudarle a tener una comunicación directa y lo más completa posible con cada uno de sus clientes para eso los clientes van a poder establecer de esa forma un contacto más normal con cada una de nuestra organización por una parte la idea es que a la hora de comunicarte con un negocio no estés necesariamente haciéndolo desde un teléfono personal y además de esto la versión Business añade otras opciones extras a lo que es el WhatsApp personal que todos tenemos en nuestros teléfonos con el propósito de que tengamos más opciones como negocio como empresa funciones exclusivas de WhatsApp Business lo primero que puedes saber es que con WhatsApp Business te puedes crear un perfil de negocio de manera que cuando un cliente entra en tu chat pueda pulsar en el nombre y ver un perfil con la siguiente información la categoría del negocio las horas de apertura cuando abre cuando cierra mi negocio la dirección donde queda mi negocio el link a la página al sitio web y los catálogos de los productos o servicios yo también puedo hacer catálogo para mis servicios también vas a tener opciones adicionales para los chats con otras personas por ejemplo etiquetas ordenarlos por etiquetas mensajes de saludo cada vez que alguien te envía un texto a tu cuenta de WhatsApp Business por primera vez o después de 14 días sin contacto recibirá un texto de bienvenida que tú puedes personalizar lo puedes editar hay respuestas rápidas podrás crear una serie de respuestas frecuentes con respuestas automáticas para cuando notes que muchos clientes te preguntan siempre lo mismo entonces para no estar respondiendo cada vez la misma pregunta tú puedes automatizar esa respuesta hay mensajes de audiencia que te permite configurar un mensaje de audiencia automático para avisar al usuario de que no estás disponible y que les vas a contactar cuando vuelvas por ejemplo cuando cerramos por vacaciones además de esto WhatsApp Business también tiene opciones para llegar a más usuarios como crear anuncios de Facebook que apunten a WhatsApp o añadir un enlace a la cuenta de WhatsApp en el perfil de Facebook o de Instagram de nuestro negocio así como en la página web cierto que nosotros tengamos también podrás crear un enlace a chapear con nosotros y que se pueda compartir pero no nos vamos a adelantar tanto porque este tema lo vamos a ir viendo en futuros módulos entonces por el momento es importante que conozcamos que hay varias funcionalidades que nos pueden venir a bien a nuestros negocios a través de la herramienta de WhatsApp Business aquí hay un desafío lo vamos a pasar este desafío yo lo invito a hacerlo cada uno en su casa ya recuerden que los desafíos no son tareas no son evaluaciones sino que es más bien desafíos personales para ustedes mismos con la idea de que puedan organizar cada uno de sus trabajos por qué no me voy a centrar tanto en esto porque como nos detuvimos mucho en lo que era Powerpoint nos queda poco tiempo y necesito ver algo que es un poco más importante para esta instancia entonces este desafío ¿de qué trata? de responder tres preguntas si ustedes han pensado cuáles son esas preguntas más frecuentes las preguntas que más le hacen los clientes no sé siempre se me viene el caso de patos de palo se me viene ese negocio a la mente entonces pensando en ese negocio seguramente hay preguntas que se repiten de los clientes oiga ¿de qué madera se hace? ¿cómo está hecho? ¿cómo se fabrica? ¿cuánto se demora en crearme una figura? etc. bueno entonces la pregunta es ¿usted tiene claro cuáles son esas preguntas más frecuentes? ¿las tiene numeradas? ¿se ha puesto a analizarlas? ¿has pensado cuánto tiempo ocupa al responder cada uno de esos mensajes? ¿qué mensaje es tu cliente automatizaría de modo que no tengas que estar siempre pegado al teléfono? entonces quizá eso nos ayude en futuro a poder automatizar esa respuesta entonces así nosotros creamos un tipo de respuesta única y cada vez que nos preguntan eso se respondan a través de WhatsApp Business de forma automática entonces la idea de este desafío es eso mismo una invitación a que ustedes hagan ese trabajo de analizar las preguntas que más se repiten en cada uno de sus negocios cada vez que se ponen en contacto con algún cliente ¿ya? ya entonces están las respuestas automáticas como ustedes las ven aquí muchas gracias por preferirnos esperamos poder servir nuevamente apriete el siguiente link y accede al catálogo los precios de nuestros productos o servicios son los siguientes etcétera y ahí para usarla escribe y le aparece el símbolo o selecciona la respuesta rápida en la bandeja de archivado bien recuerden que cada módulo va muy profundizando en ciertas cosas más que en otras por eso es que esto es más que todo para que ustedes sepan las funcionalidades que existen Instagram herramientas para comunicación ha superado con crece los mil millones de usuarios mensuales lo que no es ninguna sorpresa si tenemos en cuenta de cómo la aplicación combina lo personal y lo profesional con cada nueva función si te preguntas si un segmento significativo de tu audiencia pasa tiempo en la plataforma la respuesta es probablemente un sí efectivamente la gente lo más probable es que esté en las redes sociales como lo que es Instagram la mitad de los usuarios de Instagram aseguran que la plataforma les ayuda a descubrir nuevas marcas y 44% de los usuarios compran semanalmente desde esta plataforma a pesar de que no fue creada con esa intención existe esa opción de compra y venta ¿quién usa Instagram? Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más populares entre los adolescentes y los jóvenes el uso de la aplicación disminuye gradualmente con la edad pero se mantiene constante en ambos sexos si tus clientes tienen menos de 40 años debes incorporar Instagram a tu estrategia de marca ahora yo no estoy tan de acuerdo con esta frase pero no es que la frase esté equivocada sino que yo no estoy de acuerdo en el sentido del aprovechamiento nosotros debiésemos aprovechar sí o sí la red social Instagram entonces mi consejo sería siempre debes incorporar Instagram a tu estrategia de marca siempre a pesar de la edad que tengan tus clientes a pesar de tu segmento siempre es siempre y también hay un Instagram Business el perfil de empresa te ofrece estadísticas detalladas a tiempo real de las diferentes publicaciones ya sea videos fotos gracias a Instagram Insight te muestra información muy específica como por ejemplo el número de cuenta alcanzada con la publicación que tú subiste en relación a los porcentajes de cuántos son seguidores cuántos no las veces que los usuarios han podido guardar ese post seguramente tú subiste una receta de la torta y varios de ellos guardaron el post lo guardaron para poder revisarlo y poder crear la torta te dice el número de impresiones que se han logrado etcétera y a continuación vamos a mostrar cómo cambiar de Instagram personal a un Instagram Business y aquí hay un paso uno que es apretar esto desde el celular por ejemplo estas tres líneas que están aquí arriba del menú irse a configuración luego a cuenta y luego cambiar a cuenta profesional que sería el paso cuatro las ventajas puedes expandirte gracias a los anuncios de Instagram cumpliendo tus objetivos comerciales usando formatos de anuncios más atractivos sencillos y originales a diferencia del perfil personal en tu biografía van a aparecer opciones de qué tipo de negocio tiene la opción de contactar el link de página web etcétera si tiene un perfil de empresa el algoritmo de Instagram te puede ayudar a conseguir mejores resultados en consecuencia aumentar la visibilidad y estarás más cerca de alcanzar ese público objetivo cierto que tú estudiaste porque lo vimos en las clases pasadas y definimos cuál es nuestro cliente digital desde Instagram empresa puedes compartir contenido directamente a tu página de empresa en Facebook si tienes un perfil profesional puedes vender directamente en Instagram gracias al apartado a la opción que te da de tienda desde el inicio de la aplicación pero también nos entrega la opción de tener estadísticas estadísticas o sea poder controlar y visualizar los resultados que se han generado a través de lo que yo he hecho en Instagram Business son los indicadores del comportamiento de nuestro perfil y la actividad que nosotros ejecutamos a través de él así como el comportamiento de los demás perfiles con la cuenta y los contenidos Instagram Insight ofrece a su usuario datos importantes para un mejor manejo de la estrategia alcance horarios edad etc bien no nos vamos a centrar tanto por ejemplo hay análisis de perfiles donde me aparece la impresión la interacción el alcance cuántas visitas de perfil he tenido los clics que se han realizado para la página web los clics que se han utilizado para llamarnos para escribir los correos electrónicos las menciones etc y aquí hay pantallazos de algunos resultados que nos entrega la estadística de Instagram hay análisis de audiencia con el propósito de poder segmentar nuestros clientes esos clientes que nosotros definimos en una primera instancia para nuestra marca donde dijimos dónde están ubicados cuál es la edad cuáles van a ser los días y las horas en los que nosotros vamos a estar contactados con nuestros clientes porque hay una tendencia a que los días lunes a las 6 de la tarde ellos se están conectando bueno todo ese análisis nos permite Instagram Business y aquí hay un ejemplo de cómo se visualiza ese análisis hay análisis de publicaciones individuales que también nos presenta alcance impresiones cuántas veces se ha guardado los comentarios que se provocaron a raíz de la publicación que yo realicé hay análisis de las historias lo mismo se repite en relación a las historias y aquí nos vamos a detener en el elevator pitch cuántos de ustedes conocen lo que es el pitch palabra clave muy utilizada este último tiempo ¿alguien conoce de qué se trata? ¿alguien me puede leer esto que está escrito acá en este adelante dos víctores sí profesor el elevador pitch ¿estarías preparado si en una conversación común y corriente te piden hablar sobre tu negocio? y más aún ¿qué pasaría si esa persona es un posible inversionista o potencial colaborador? el objetivo principal de un elevador pitch es describir de una forma básica y resumida el trabajo o los proyectos que realizas este discurso de hacerlo bien te puede servir para atraer a quienes te escuchan para lograr una reunión cita entrevista de trabajo o conseguir futuros clientes todo esto en 30 60 o 90 segundos dependiendo de las circunstancias muchas gracias Victor ¿le hace sentido? ¿lo habían escuchado Víctor esto del pitch? yo en otro curso similar a este conocí el concepto ¿lo trabajaron? sí hicimos algunos ejercicios de cómo debería hacerse comparábamos con estos programas de la edición de los los tiburones y cosas por el estilo y justo vamos a ver un ejemplo y había una serie de metodología de qué cosas con qué cosas partir la conversación qué temas tocar la negociación quién refundizar y quién no fue muy muy entretenido bien gracias don Victor efectivamente el pitch es muy importante es muy parecido a lo que vimos cuando les presenté las marcas ¿cierto? con las que me tocó trabajar y veíamos veíamos este como resumen de la marca resumen del enfoque etcétera esto es parecido no igual pero parecido el pitch es relevante justamente como nos coloca ahí en el chat Daniela Toro efectivamente cuando postulamos algún fondo de Corfo o Salcotec etcétera nos piden un pitch nos piden un video y esto puede ser un video o también nos pueden pedir un resumen y ese resumen funciona igual que un elevator pitch solamente que en vez de de decirlo cierto de forma oral lo voy a escribir por eso es relevante nuestro mensaje ese poco tiempo que yo debo tener para lograr explicar mi objetivo de mi negocio es súper relevante y la ideal es que nosotros lo podamos siempre trabajar ya trabajar y tenerlo actualizado bien estructura de este elevator pitch para crear un elevator pitch efectivo asegúrate de que tu mensaje responda por ejemplo a las siguientes preguntas ¿Quién eres? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que resuelves? ¿Qué solución ofreces? ¿Por qué eres tú la persona indicada para ese trabajo? ¿O para eso que tú estás ofreciendo? ¿Por qué son ustedes? ¿Por qué es la empresa? ¿Por qué son buenos? Todo eso lo pueden resumir en estos siete pasos que están a su izquierda que ustedes ven ahí en la gráfica y después lo pueden revisar elementos básicos del elevator hay un problema hay una solución se habla de la competencia ¿Cuál es el elemento diferenciador? Y el cierre el problema plantea la visión general del sector o de la industria en lo que te desarrolles y cuáles son las necesidades de ese sector luego viene la solución en esta parte tienes que dejar claro quién eres y de qué eres capaz tu empresa tu negocio tu servicio tu producto y si dependen de ti hablarlo de forma personal tuya la competencia muestra que estás informado muy bien de lo que haces pero también de lo que tus competidores están haciendo entonces también es bueno poder hablar sobre nuestras competencias ¿se acuerdan que lo hablamos en clases pasadas? es muy relevante saber en qué está mi competencia y en el caso del elevator pitch hablarlo decirlo yo estoy consciente de que mi competencia se está haciendo esto y esto pero yo y ahí viene la parte diferenciadora es la oportunidad de demostrar qué es lo que te diferencia del resto de esa competencia esa habilidad o ese talento que otros no tienen o esa característica técnica de tu producto o servicio por los cuales deberían invertir en tu proyecto por ejemplo cuando hablábamos de un concurso de Corfo o de Cercotec y efectivamente terminando con el cierre que es el incentivo ¿cierto? a hablar de cuál es el incentivo para esa inversión o esa acción de forma atractiva ¿cierto? y convincente para el resto para el que está escuchando o leyendo este pitch veamos este caso lo que está es un programa de televisión en donde llega aquí un emprendedor un empresario y tiene que convencer a los inversionistas que son los que están sentados ahí los van a ver en cámara están sentados y tienen que convencerlos de poder invertir en el negocio que les vienen a presentar entonces esta niña viene a presentar aquí su negocio y tiene que convencer al resto y lo va a hacer a través de un pitch de lo que estábamos hablando recién una adulta una adulta es aquella que sabe cómo administrar su dinero la primera emprendedora en llegar al tanque nos cuenta por qué hola tiburones yo soy Liliana Olivares y soy fundadora de Adulting a los 17 años tuve que ser adulta de fregadaso porque fui madre adolescente entonces a los 18 ya tenía un bebé y me di cuenta que no tenía idea de cómo ser adulto y finalmente cuando cumplí 23 años todo en mi vida colapsó mi papá murió tuve que pagar velorios tuve que pagar sus deudas tuve que pagar deudas de hospital y para mí ese fue un momento clave en mi vida me di cuenta que cómo era posible que había pasado cinco años en que yo había sido adulta y no tenía idea de tener ahorros o cómo iba a enfrentar situaciones que yo no iba a poder manejar en ese momento dije no me vuelve a pasar eso en mi vida fui súper disciplinada empecé a crear una metodología a la que hoy llamamos adulting para organizar mis finanzas a los dos años cuando cumplí exactamente 25 años estaba firmando mi primer departamento tenía ahorros tenía mi fondo de emergencia estaba invirtiendo y poco a poco amigos y familiares me decían pues tú ayúdame cómo lo hiciste me di cuenta que adulting era una necesidad que yo quería emprender una empresa con valor que tuviera una ética y que le dejara algo a mis hijos pero al país en el que estoy veo tantos millenials sin educación alrededor del 70% de la población nunca ha tenido algún tipo de educación financiera solo dos de cada diez personas ahorran en México y los millenials tienen aproximadamente deudas de más de 100 mil pesos en tarjetas de crédito fue así que comencé adulting con 60 mil pesos en el 2018 la idea era poder enseñarles a los millenials lo que yo hice desde un lugar desde experiencia y poder enseñarles cómo llegar a tener sus finanzas en orden en el 2021 cerramos las ventas con dos millones y medio y nuestra utilidad neta fue del 45% llevamos hoy contemplando planes talleres absolutamente todo más de 8 mil clientes que han sido ayudados hemos logrado que cuando una adulting llega a nuestra empresa salga con aproximadamente 257% más de ahorros que como llegó y logramos que bajen sus deudas meramente eficientando y eligiendo mejores productos alrededor del 28% más cuando sale termina su plan el día de hoy yo vengo a pedirles 600 mil pesos por el 10% esto está evaluado en 6 veces utilidades de adulting del 2021 lo que tú haces es un poco de educación financiera práctica para la vida diaria para la gente a través de talleres asesorías y redes sociales exacto contenido que es público y gratis para todos y de dónde es de dónde ganas estos 2.5 millones de pesos que ganaste el año pasado ¿cómo se dividieron esos ingresos? 45% son las asesorías personalizadas el otro 45% son los talleres online y el resto son las campañas el 10% Liliana ¿has considerado tu modelo acondicionarlo o modificarlo sin dejar de hacer lo que estás haciendo para empresas corporativo? Hay ahorita muchas empresas que contratan adulting como una prestación salario emocional en donde se les da este taller y son los más felices de todos win-win situation eso es lo que hacemos y la realidad es que no hemos salido no tengo una fuerza de ventas hoy que vaya y diga voy a hacer un hit list de empresas go for it y ve a hacerlo entonces pero sí al día de hoy vamos parte de esos talleres que les comento que implica el 45% ya incluye darle a empresas Liliana ¿terminaste una carrera? sí tengo varias ¿con todo y todo? sí a ver ¿cómo que varias? cuéntame estudié arte dramático en Bellas Artes wow y luego estudié ya negocios internacionales administración de negocios internacionales después estudié un diplomado en finanzas y acabo de terminar Liliana yo te voy a hacer una oferta ok Ale muy bien Ale no dejaste que te dijera su último no no me interesa ya yo si estaba interesado nadie más te haga una oferta y te voy ¿se dieron cuenta de cómo ella hizo su pitch? ahorita lo escuchamos ¿qué qué 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 directo al hueso y bien explicado ¿vieron cómo ella comienza desde un relato digamos mucho mucho más íntimo y termina cierto es cierto ya en un relato mucho más corporativo de una empresa que gana millones pero al principio ella comienza de un relato mucho más emocional ataca esa esa parte más sentimental del público y eso mismo nosotros podemos hacerlo en nuestras redes sociales es ahí cuando nosotros hablamos de crear comunidad de crear esta gente que son seguidores de nuestra marca entonces querían ver el final vamos vamos a a lo que pasa es que por la hora vamos a dejar el link pero yo se los voy a mandar por whatsapp para que ustedes puedan ver el final del del caso pero efectivamente le va bien digamos pero eso es lo importante lo importante es el mensaje y cómo ella logra cierto poder y convencer a la gente de lo que ella necesita vamos a ver este video de Cercotec de presentación efectiva ¿qué harías si un día vas caminando por la calle y te encuentras a un potencial inversionista lograrías contarle tu idea de negocio en 90 segundos lograrías cautivarlo y explicarle la esencia de tu negocio y tal vez generar una reunión con él ese es el desafío hola yo te conozco creo que tú erí el de la revista de emprendimiento ¿no? no es correcto que te presentes así el creo muestra inseguridad y falta de conocimiento respecto a la persona que quieres conocer además erí no existe como palabra inténtalo otra vez más prolijo hola buenos días mi nombre es Juan Pablo Torres un gusto Mauricio estudié diseño pero mi padre es carpintero así que yo quise seguir sus pasos ya hace 3 años que tengo mi propio taller de muebles ahora sí ya podemos comenzar una conversación ¿sabes Mauro? me he dado cuenta que la gente cada vez desecha las cosas más rápido yo me he dado cuenta de eso y he decidido reutilizar los muebles y venderlos sería bacán que usted me apoyara porque usted tiene plata no jamás puedes llamar a una persona con un diminutivo si no la conoces por otra parte debes explicar con mayor detalle el problema vuelva a intentarlo y sácate el chicle Mauricio yo encontré la forma de reutilizar los muebles que la gente bota y venderlos hay mercado para eso sobre todo gente joven vanguardista que está armando su casa ahora sí lograste enganchar a tu audiencia ya que hablaste formalmente y de un problema real te aconsejo agregar datos duros además según la última encuesta Adiden el 90% de la basura en Chile es reciclable por lo cual vender estos muebles tendría un impacto muy grande mira aquí tengo algunas fotos de mi taller queremos vender dos muebles diarios pero para eso necesitamos comprar maquinaria herramientas y sobre todo contratar un ayudante promociona tu negocio nuevamente además como usted sabe de inversión podría ayudarme a financiar lo que me falta para despegar esto vale la pena mire si me da su tarjeta yo le puedo escribir para estar en contacto y vaya a visitarnos estamos en avenida milán 123 le vamos a hacer un descuento muchas gracias la gente nos reúnen por correo electrónico perfecto hoy día mismo le mando el correo muchas gracias no se va a arrepentir excelente Juan planteó el problema su propuesta de solución y mencionó qué es lo que necesita fíjate en la postura corporal de Juan él está seguro habla mirando a los ojos muestra un celular con fotos de sus muebles le entrega datos duros se nota que hay un discurso estructurado y seguro Juan aprovechó una oportunidad para vender su proyecto bien ahí quedó más claro ¿cierto? ¿qué les pareció? ¿está buena la explicación? buena sí bien y hasta aquí lo dejamos porque la próxima clase comenzamos con el trabajo práctico del pitch pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase sí o sí ¿qué les pareció? ¿algún comentario? ¿algo que quieran aportar a la clase de hoy? yo creo que hay que hay que meterse y revisar todo eso no me va a parecerlo bien y darte información sí sí es arte práctica pero pero no es imposible la 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 invitación ¿cierto? es que que cada uno de ustedes pueda pueda desarrollar pueda desarrollar seguir desarrollando en sus casas ahora créanme de verdad y esto se los digo con mucha con mucha seguridad en internet está todo no es necesario un profesor no soy necesario yo no soy necesario un curso no está todo en internet nosotros le entregamos las bases nosotros le entregamos la herramienta hoy día usted ya dijo oh y powerpoint no sabía que se podía hacer tanto bien entonces ¿cuál es su tarea? en youtube está todo en tiktok hoy día está todo en instagram basta que en tiktok usted ponga catálogo powerpoint y le van a aparecer y le van a aparecer un millón de personas enseñando el paso a paso para crear para crear un catálogo online entonces mi invitación es que no al contrario sin desanimarse ni preocuparse ni asustarse ustedes accedan descargue tiktok no lo tiene descargue lo de obligación ya desde hoy día basta es obligación tengo que tener tiktok yo hoy día necesito estar en contacto con mis clientes aunque mis clientes sean adultos aunque mis clientes estén en el campo no obligatorio vamos con tiktok vamos con instagram vamos viendo que está pasando vamos viendo como puedo sacarle provecho a este elevator pitch chuta este mensaje de 60 segundos pero lo puedo utilizar en las redes sociales pero por supuesto si de esa misma forma yo tengo que vender mis productos como lo vendo como lo dijo él voy a presentarme primero voy a presentarme voy a hablar desde la emoción voy a contar un poco de mí voy a hablarles de mí por eso es muy importante y he aprendido con el tiempo de que detrás de una marca ¿se acuerdan que yo les dije? detrás de una marca traten siempre de vincularla a un producto o un servicio en específico pero además le agrego vincúlenlo con alguien con alguna cara digamos la marca tiene que estar reflejada en alguien si ustedes son ustedes mismos digamos como dueños ok empiecen a hablar empiecen a grabarse grábense 30 segundos ahí con el celular de frente súbanlo a las redes comiencen a explicar muestren su taller muestren las herramientas que utiliza muestren a la gente que lo ha atendido cuando alguien les compra algún producto y ese alguien quedó feliz y les pone por whatsapp oye gracias Dina por tu servicio oye que lindo el curso muchas gracias es que espectacular súper bien que no termine ahí escríbele al tiro hoy gracias por tu comentario mira que agradable saber que te gustó lo que yo te ofrecí te pido un favor qué te parece si tú para el próximo curso te doy un 20% de descuento si tú a cambio me grabas un videíto de 20 segundos con lo mismo que me estás explicando pero me lo grabas en el celular cosa de yo poder usarlo en las redes sociales pero por qué no por qué no aprovechar esa instancia aprovechémosla seamos solos seamos esta gente que anda agarrando digamos provecho de todo el provecho en el bien en lo bueno tenemos que aprovecharnos tenemos que aprovecharnos de las herramientas que nos entrega hoy día el internet y ahí están están esperando por nosotros están esperando que nosotros vamos la tomemos y comencemos a vender entonces hagámoslo hagamos el trabajo la próxima clase vamos a comenzar con este elevator pitch así que los invito a llegar a la hora no lleguen tan tarde para que podamos comenzar temprano con ese trabajo y de esa manera podamos cierto fortalecer alguna que otra aptitud de nosotros mismos en relación a nuestros negocios bien con esto estamos cerrando el curso y espero que les haya servido estoy leyendo el chat que bueno que les gustó la clase lo invito entonces para el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal recuerden los que nos han puesto presente en el chat coloquen presente y su nombre completo por favor basta que lo hagan una vez no es necesario dos veces buenas noches quedan liberados buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches profesor gracias saludos a todos buenas noches profesor gracias por la clase buenas noches gracias hasta la próxima profesor que descanse nos vemos el jueves igual ustedes que estén bien gracias Marcos gracias a todos que estén bien gracias 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 buenas noches Marcos hasta luego que estén bien chau Camila profe me puedo venir a su curso don Andrés si me puedo cambiar no no sé si se puede don Andrés que bueno que le haya gustado pero en realidad los contenidos debes hacer lo mismo queda tan clara la idea realmente me concentro mucho ya y he aprendido muchísimo por eso me gustó su clase entonces no sé puede si puede consultarlo hay que hay que verlo en realidad no lo sé no no desconozco pero gracias gracias por por haber asistido por estar presente yo igual estoy avisando a la profesora Paula pero como le digo el el contenido sí debes hacer el mismo en todos los los cursos ya así que por lo menos en ese sentido debiésemos enseñar lo mismo seguramente claro de repente a alguno le cuesta o le es más fácil que se entienda la idea ya y pero la verdad es que me alegra que le haya gustado la clase yo soy un poco volado entonces noto que me concentro y estoy concentrado toda la clase ya le escucho paso a paso sí qué bueno qué bueno me alegro don Andrés sí hay que consultarlo no no lo sé un gusto un gusto también si esté muy bien buenas noches gracias 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 Gracias.